La sesión que tenemos hoy es un tema crucial para los comunistas. Todos aquellos que defienden el capitalismo siempre dicen apuntan hacia la Unión Soviética y hacia China y así. Y dicen obviamente que el comunismo no funciona. Algunos podrían decir que el comunismo es una idea bonita en la teoría pero que en la práctica no resulta. Ahora, la idea de que esos personas dicen eso es porque quieren convencer a la gente que no se tomen la molesta de pensar en una alternativa al capitalismo. Porque eso solo va a terminar en gulags, en tiranía y en una dictadura brutal. El director de la Fundación en Memoria de las Víctimas del Comunismo dijo en 2020 en respuesta al incremento del apoyo a las ideas comunistas y socialistas en los Estados Unidos. En Estados Unidos. Dice, cuando uno de cada cuatro estadounidenses quieren derrocar el capitalismo e instaurar el comunismo, quiere decir que hemos fallado en educar sobre las fallas en la moral de esta ideología. Estamos acá para nosotros ser educados sobre estas ideologías. No en la forma como él quisiera. Estamos acá para educarnos sobre lo que realmente es el comunismo y lo que no es comunismo. Y para introducirnos en este tema está Niklas Albin Svensson. Él es miembro del Secretariado Internacional de lo que va a ser el cuerpo organizado, dirigente de esta internacional comunista revolucionaria. Acá va a hablar por 45 minutos más 45 minutos de traducción. Una hora y media incluyendo la traducción. Que va a ser seguido de una pausa, luego una discusión y luego una conclusión. Así que sin más dilación, le vamos a pasar el micrófono a Niklas. Esta mañana estuvimos discutiendo la revolución rusa. Y cómo los bolsheviques, para prepararse en la revolución en Rusia, estudiaron la Comuna de París. Y la Comuna de París en 1870. Fue la primera vez que los trabajadores tomaron el poder. Pero en 1917 no solo tomaron el poder en Rusia, sino que lo sostuvieron. Y así como los bolsheviques estudiaron la Comuna de París, tenemos que estudiar la revolución rusa. Y así como los bolsheviques estudiaron la Comuna de París, nosotros tenemos que estudiar la revolución rusa. Para saber cómo tomar el poder. Pero también cómo sostenerlo. Y cómo sostenerlo. Y los problemas asociados con los trabajadores tomando el poder. Y con los problemas asociados a la toma del poder por los trabajadores. Porque no es solo chasquear los dedos, tomar el poder y que todos los problemas desaparezcan. Y así, los problemas que los bolsheviques tuvieron con el atraso, con la pobreza y los problemas de la guerra civil. Debe ser realmente el punto de partida de nuestra discusión en este tema. Porque hay dos preguntas decisivas. La primera pregunta es si realmente la Unión Soviética fue comunista. Y el otro lado de esa pregunta es por qué fracasó. Y yo voy a tratar de adentrarme en estas dos preguntas en la hora y media que viene. Siguiendo la revolución. Este joven Estado obrero tuvo que confrontarse no solo a la contrarrevolución y el sabotaje interno, sino a la invasión de 21 armadas extranjeras. Y luego, después de la guerra civil, el país estaba completamente en ruinas. Ya en 1914, Rusia era un país atrasado. Pero después de tres años de guerra mundial y luego tres años de guerra civil, la economía estaba hecha trizas. Y Trotsky, en su libro La Revolución Tradicional, que es un libro clave para que todos los camaradas estudien. Uno de los primeros puntos que Trotsky apunta a Trotsky. Apunta al hecho de que, no por el hecho de que se tome el poder, inmediatamente vamos a avanzar hacia una sociedad sin clases. ¿Y por qué es esto? Porque, y ahora cito, Porque las condiciones materiales y culturales del pasado son completamente inadecuadas para esto. Y voy a tocar aquel punto sobre lo material. Pero es interesante notar que él puso énfasis en el aspecto cultural. Y tanto Lenin como Trotsky pusieron mucha atención en elevar el nivel cultural de las masas después de la Revolución. No está muy de moda hablar sobre cosas como esa. Porque según los postmodernistas, todas las culturas da lo mismo. Queda lo mismo si eres analfabeto o poco educado, si tienes educación superior y eres educado en artes y literatura. Pero Lenin y Trotsky nunca tuvieron esa abordaje. Porque ellos comprendieron realmente que para que la clase trabajadora realmente gobernara la sociedad, Necesitaban adquirir el nivel cultural más alto. Y no solo la clase obrera, sino que también sus aliados en el campesinado. Pero volviendo al asunto de lo material. La nacionalización de las palancas principales de la economía. Es decir, hacerse cargo de las vías férreas, las grandes industrias y los bancos. Eso no necesariamente significaba abolir lo que Marx llamaba la lucha individual por la existencia. Y no fue cierto para Rusia en ese momento. Tampoco lo será cierto para el momento en que nosotros tomemos el poder en una revolución en nuestro tiempo presente. Aunque para nosotros el problema será menor que el que fue para ellos. Trotsky dice que en order to raise productivity, It will be necessary also under socialism to retain wage labor and inequality. Según Trotsky, o como decía Trotsky, Para elevar el nivel material de la sociedad en un comienzo, Iba a ser necesario mantener el trabajo salariado y la desigualdad. Y él dice que Marx se refiere a esto como el nivel inferior del comunismo. Y él cita a Marx, quien se refiere a este estado como el nivel, un estado bajo del comunismo. Y si bien Marx abordaba esto de una forma abstracta. Porque más allá de la experiencia breve de la Comuna de París, no tuvo otra experiencia de control obrero sobre la cual tomar lecciones. Lo que Marx decía es que la ley nunca puede estar por sobre la estructura económica y el desarrollo cultural que está condicionado por esa estructura. Es decir, no se puede introducir una ley comunista en una situación donde tienes una estructura de producción feudal. No porque tú escribas en una ley que va a haber vivienda, alimentación, salud para todos, quiere decir que inmediatamente vamos a tener esta sociedad de la abundancia. Y a esto Lenin añadió Se sigue que bajo el comunismo va a permanecer por un tiempo no solo la ley burguesa, sino que un estado burgués, pero sin la burguesía. Él se estaba refiriendo a Rusia después de la toma del poder. Y él hablaba de esta Rusia como un estado burgués sin la burguesía. Y también usó otra expresión Habló de un estado obrero burgués. Pero cuando los trabajadores tomaron el poder en la Unión Soviética No fue como Marx lo imaginó No ocurrió esta revolución en los países más avanzados, sino en los países más atrasados del momento. Así que la tarea no era tanto elevar las fuerzas productivas al nivel necesario para el comunismo, pero el nivel fue elevarlas al nivel del capitalismo. Las fuerzas productivas en Rusia en esa época Apenas podían alcanzar el nivel del capitalismo y no había que imaginarse que pudieran alcanzar el del comunismo. Por lo tanto, Trotsky concluye Sería más preciso describir la Unión Soviética no como un régimen socialista, Pero si no como un régimen en transición desde el capitalismo al socialismo. ¿Qué significa esto en la práctica? It meant that from the very beginning the state had to defend wage inequality Significó que desde un comienzo el estado tuvo que defender la desigualdad salarial Y no estamos hablando de desigualdades pequeñas En algún momento, incluso en la época de Lenin y Trotsky Tuvieron que acordar que un especialista ganara seis veces más que un trabajador calificado Incidentally, I don't know if it's still the case No sé si todavía este es el caso But the head of a trade union confederation in Sweden Pero el jefe de una confederación sindical en Suecia Her, her, his, is it his or her? Now His now, yeah His wage is fixed at exactly six times that of the average worker he represents Su sueldo está fijado en exactamente seis veces más que el trabajador al que representa There is a parallel between the bureaucracy of the trade unions and that of a worker state Así que podemos trazar un paralelo entre la burocracia de los sindicalistas y la burocracia de la Unión Soviética And the skilled workers were paid more than the unskilled workers Y los trabajadores calificados ganaban más que un trabajador no calificado And the unskilled workers were paid or got more, you know, more goods and so on than the peasantry Y un trabajador no calificado ganaba más que un campesino Así que había grandes desigualdades incluso en el comienzo de la Unión Soviética Pero nosotros somos materialistas Y comprendemos que la desigualdad es una necesidad para desarrollar la ciencia y la tecnología De hecho, históricamente ha sido necesario Es la única justificación para la sociedad de clases Eso significa que algunos tienen que ser liberados del trabajo manual Y así la sociedad sin clases tuvo que desarrollar Tendría que haber desarrollado esto a un nivel superior que la sociedad de clases Y eso es lo que llamamos comunismo O la etapa superior del comunismo Donde haya superabundancia lo suficiente para todos En ese minuto no va a ser necesario una sociedad de clases Pero esto solo va a ocurrir cuando las necesidades de todos estén satisfechas Y Rusia al final de la guerra civil fue precisamente lo contrario Fue completamente desolado por la guerra Famine La hambruna Disruption de producción, transport La destrucción de la producción, del transporte Y por eso tuvo que mantener la desigualdad para permitir que algunos pudieran funcionar como especialistas, ingenieros, incluso generales Y así el Estado defendió esta distribución desigual de los bienes en distintas capas de la sociedad Acá tenemos una contradicción El Estado tenía un carácter dual Por un lado defendía las relaciones de propiedad socialistas Es decir, las fuerzas productivas estaban en las manos de todos Es decir, las fuerzas productivas estaban en las manos de todos La exigencia social por una burocracia La exigencia social por una burocracia surge en todas aquellas situaciones donde los antagonismos agudos requieren ser moderados, regulados, suavizados Siempre en interés de los privilegiados, los propietarios y a favor de la misma burocracia Y este fue el problema al que la revolución se enfrentó tras tomar el poder Que obviamente fue el resultado de las condiciones preexistentes de la Rusia en esa época En la medida que se desarrollaron las fuerzas productivas Esto hubiera significado que gradualmente el Estado hubiera tenido que defender menos Las normas de destrucción capitalistas Gradually, it would start to wither away Y gradualmente hubiera empezado a fumarse Trotsky also says, I think this is from Trotsky I forgot to write it down where it was from Creo que la siguiente cita es de Trotsky The poorer the society that issues from a revolution The sterner and more naked with the expression of this law The more crude would be the forms assumed by bureaucratism And the more dangerous would it become for socialist development La cita dice así Mientras más pobre una sociedad sale de la revolución Más dura va a ser la expresión de esta ley Y más cruda van a ser las formas que asume la burocracia Y más peligrosa va a ser esta para el desarrollo socialista Así que esta ley burguesa de la que hablaba Lenin En realidad se refería a que era un problema mucho mayor en Rusia Que si la toma del poder por los trabajadores hubiera ocurrido en Alemania Y lejos de fumarse la burocracia empezó a dominar el Estado y las masas Stalin de hecho habló sobre este asunto en una de sus conferencias de los 30 Y él hablaba que era una reliquia del pasado el hecho de que hubiera que mantener el Estado Y que esa era la causa de la burocracia Pero Trotsky dice que esto no es así, que no es la cuestión importante Sino que dice que está impedido por factores mucho más potentes Como las necesidades materiales El atraso cultural Y el dominio resultante de la ley burguesa En lo que más inmediatamente toca a todos los seres humanos El asunto de asegurar la existencia personal Así que esta lucha por la existencia individual todavía era un factor predominante en la Unión Soviética Y Trotsky intentó definir qué es lo que era la Unión Soviética Y esto no era un asunto sencillo Decíamos que era un régimen en transición Pero él pensó que esto no era suficiente esta definición Es decir, no se puede definir a la Unión Soviética en una sola línea Es decir, no hay nada más peligroso que intentar descartar la realidad Para intentar llegar a la completitud de lo teórico Es decir, él estaba en contra de aquellos que intentaban Simplificar la definición de la Unión Soviética Ya sea como socialista o capitalista Él decía que era un régimen en transición Ya sea hacia el socialismo o el capitalismo Las fuerzas productivas no estaban lo suficientemente avanzadas Había una tendencia a la acumulación primitiva Esto significaba que la burocracia está empezando a acumular riquezas personales Las normas de distribución siguen siendo burguesas Y mientras más crece la economía, más crece la desigualdad Hay una casta descontrolada de burócratas que son ajenos al socialismo La revolución social permanece en las relaciones de propiedad y en la conciencia de las masas La revolución social permanece en las relaciones de propiedad y en la conciencia de las masas Y un desarrollo de esta situación puede llevar ya sea al capitalismo o al socialismo Pero una contrarrevolución va a tener que superar la resistencia de los trabajadores para restaurar el capitalismo Y en order to put the Soviet Union back onto a road towards socialism The workers would need to overthrow the bureaucracy Y al mismo tiempo, para dirigirnos a un camino socialismo Los trabajadores iban a tener que derrocar a la burocracia Y el resultado de esta lucha de fuerzas vivas Este resultado era el resultado de la lucha de fuerzas vivas incluyendo a un nivel internacional Así que esta es la definición con la que nos dejó Trotsky Una bastante larga Y en realidad tuvo que escribir un libro completo sobre el tema Pero esto fue necesario para comprender como este proceso se estaba desarrollando en forma dialéctica De fuerzas una contra la otra, de lucha de clases incluso dentro de un régimen socialista Y les voy a dar una idea de lo que ocurrió en la historia de la Unión Soviética Pero me queda poco tiempo Así que voy a tener que correr por la historia Y no tuve tiempo de entrar en los detalles cabrosos de la época de Yeltsin Que venía hacia el final Pero quizás voy a tener algún tiempo en la conclusión Así que las primeras décadas después de 1921 Hace un aumento muy impresionante económico Así que las primeras décadas después de 1921 En realidad mostraron cifras de crecimiento bien impresionantes Y la economía no solo se recuperó a los niveles previos a la guerra Sino que se desarrolló aún más que eso En particular en la industria pesada El crecimiento anual en los años 30 fue de un 6% Con cifras de doble dígito en la industria Y esto fue al mismo tiempo en que Europa se encontraba en la Gran Depresión Así que mientras Europa estaba estancada Hubo un gran auge de la economía en la Unión Soviética Esto mostró el potencial de la economía planificada Pero también coincidió con la contrarrevolución política Y la derrota de la oposición a la burocracia En particular la oposición de izquierdas Stalin purgó el partido bolchevique de todos los revolucionarios Y el partido se transformó en el partido de la burocracia estatal Y no de la clase obrera Y las filas del partido fueron llenadas por aspiracionistas Por exfuncionarios del zar o de mencheviques Y hacia fines de los 30 Se empezó a purgarlos de la parte Pero también a exterminar los físicos Y hacia fines de los 30 Esta purga se transformó en un exterminio físico Incluyendo a familiares, amigos, cualquiera que tuviera contacto con la oposición de izquierda Básicamente fue una campaña para exterminar la memoria de octubre Y en esta campaña asesinaron a cerca de un millón de personas Y esto fue necesario para estabilizar el régimen Y eso fue necesario para estabilizar el régimen Los miembros del partido ahora conferían todo tipo de beneficios Para avanzar en la carrera, ya sea en el Estado o en la industria, tenías que ser miembro del Partido Comunista Y tenías acceso a ciertos bienes especiales en tiendas del partido Que no estaban disponibles para el resto de la población Así que el Partido Bolchevique del 38 o 39 no tenía nada que ver con el partido de Lenin Y eso es importante considerar cuando veamos cómo se desarrollaron las cosas Y la Segunda Guerra Mundial comenzó desde el punto de vista de la Unión Soviética en 1941 Y fue el segundo intento serio del imperialismo para destruir a la Unión Soviética Y restaurar capitalismo Es un secreto a voces Que el objetivo de Roosevelt y Churchill Fue tratar de debilitar la Unión Soviética lo más posible Para que ellos pudieran luego ingresar allí y restaurar el capitalismo La guerra comenzó con Stalin arruinando la defensa Incluso en un intento de apaciguar a Hitler Destruyeron todas las fortificaciones del frente occidental Este fue parte del infame pacto Molotov-Ribben Y también le dio a Hitler Le transfirió miles de comunistas que estaban presos Así que tanto materialmente como políticamente se desarmaron a sí mismos antes de que comenzara la guerra Sin embargo la revolución todavía está en la mente de las masas que se levantaron en defensa Y los tres años que siguieron fue una nueva muestra del heroísmo de las masas que se sacrificaron en defensa de la Unión Soviética contra el fascismo Básicamente se lanzaron frente a tanques y ametralladores para ralentizar el paso de la Armada Alemana Finalmente la burocracia entró en razón y comenzó a prepararse para la guerra Movió a grandes elementos de la industria A grandes industrias hacia el este, hacia los Urales para defenderlo de los bombardeos de Hitler Y comenzaron a producir un nivel que no pudo ser alcanzado por los alemanes Pero eso vino acompañado de un alto costo para las masas de la Unión Soviética Entre 20 millones dentro de los 70 a 100 millones de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial 20 millones de ellos fueron de la Unión Soviética Y así como los británicos hablan de los bombardeos de Londres Muchos de las otras víctimas fueron de Asia Oriental en la lucha contra Japón La derrota de Hitler fortaleció la burocracia por un largo periodo La derrota de Hitler fortaleció la burocracia por un largo periodo Como saben, el ejército rojo conquistó la mayor parte de Europa del Este Pudo probablemente haber conquistado toda Alemania Pero Stalin se contuvo para que los aliados lo encontraran en Berlín Estaban tratando de complacer a los aliados No funcionó Después siguieron tratando de socavar la Unión Soviética después de la guerra Pero en el proceso se establecieron regímenes simpáticos, amistosos hacia la Unión Soviética en Europa del Este Y a pesar de las estupideces de la burocracia Como la política de la autosuficiencia Básicamente tenían la idea de que cada país tenía que tener una industria autosuficiente para suministrar al país Y así intentan generar una poderosa industria automotriz en la Unión Soviética Una industria de la televisión, por ejemplo, en Polonia Y luego se intercambiaran esos bienes entre esos países para beneficio de todo Cada régimen desarrolló su propia marca de televisión, su propia marca de vehículos, su propia marca de motocicletas y así En vez de hacer eso, se intentó que cada país desarrollara su rama de televisores, de refrigeradores, de autos, etc. Desde un punto de vista económico, era una locura, pero hace sentido desde el punto de vista de los intereses pequeños de cada burocracia Pero esto dio ímpetu para otra ola de crecimiento económico en la Unión Soviética Y rápidamente se recuperaron de la devastación de la guerra Pero en la medida que crecía la economía, los problemas de la mala administración económica crecieron En la forma que estaba establecida o estructurada la economía, era necesario que la burocracia centralmente tomara decisiones importantes para la economía Están los famosos Cosplan, que eran como el centro de mando donde se pretendían tomar todas estas decisiones Una burocracia monstruosa que está intentando decidir qué se iba a producir en cada fábrica, en qué cantidad, etc. Y esto funciona bien cuando tiene una economía relativamente simple Pero mientras más compleja es una economía, más difícil es controlar cada uno de los aspectos de ella Así que para intentar satisfacer este incremento en la complejidad de la economía, fueron creando más y más departamentos para tomar estas decisiones En los 50 la economía se desarrolló bien, como un 6% anualmente En los 60 esta tasa se mantuvo Incluso se llegó a relajar la represión política a producto de este crecimiento económico Y para muchos trabajadores podría haber parecido que las cosas iban mejorando No como lo que le estaba ocurriendo a los trabajadores europeos en la misma época Pero las cosas tomaron un giro hacia peor en los 60 finales El crecimiento fue cayendo primero a un 5, luego a un 4, luego a un 2% Y estas son las cifras oficiales Y si saben algo sobre la burocracia Y esto es independiente del tipo de burocracia Siempre hay una tendencia a los que están más abajo de la burocracia De mentirle a sus superiores para tener un respeto, una credibilidad Así que mientras peor iba la economía, más mentiras había de los funcionarios burócratas Sobre el real desempeño de la economía Trotsky decía que la economía planificada necesita democracia tanto como el cuerpo necesita oxígeno Y a esto específicamente se refería Y a esto específicamente se refería Tienes que tener a la gente que realmente está interesada en que las cosas vayan bien, es decir, los trabajadores en control de la producción Pero la burocracia no funciona así Pero la burocracia no funciona así, lo único que les interesa es mantener a los jefes contentos Así que si tu superior te pide una tonelada de clavos Ellos le entregaban una tonelada de clavos Satisfaciendo la cuota que se les había exigido Pero no les interesaba si estos clavos funcionaban al carpintero Si estaban doblados, si eran muy grandes, muy chicos, eso no importaba, necesitaban una tonelada Y mientras más exigencias centralizadas había desde la burocracia, había más mentiras, más engaños El problema famoso fue que empezaron a producir solo un cabello izquierdo en un año Está este famoso problema donde un año solo producían zapatos izquierdos Porque las cuotas estaban establecidas en número de zapatos y no en número de pares de zapatos Y obviamente si solo producían zapatos izquierdos, es mucho más fácil de cumplir la cuota que si producían los zapatos izquierdos Así que es más fácil producir solo zapatos izquierdos para llegar a esa cuota que producir de ambos pies Así que vas a un año y compras el zapato izquierdo y el año siguiente compras el zapato derecho Trotsky hace un comentario sobre esto Dice, bajo una economía nacionalizada La calidad Requiere una democracia de productores y consumidores Con una crítica y una iniciativa libre Y estas condiciones son incompatibles con un régimen totalitario del miedo, de las mentiras y la adulación Pudimos ver durante la pandemia como la economía mundial es un balance delicado en distintos sectores de la economía Si hay un problema en una rama rápidamente se transfiere a distintos sectores de la economía Y la burocracia siempre tuvo dificultades para mantener ese balance Y mientras más retrocedía en la memoria los hechos de la revolución Y mientras mayor fue la complejidad de la economía Peor se tornó la situación Brezhnev en 1977 Brezhnev en 1977 Brezhnev vino después de Khrushchev Y fue uno de los líderes que estuvo en el poder por mayor tiempo en la Unión Soviética Mientras empeoraba la economía Intentó darle una cara más brillante a esta economía deteriorada Y así hizo un discurso Y él era conocido por dar muy malos discursos Y él sí se le ocurrió un nuevo concepto Él hablaba que ellos habían logrado un socialismo desarrollado En oposición al socialismo no desarrollado en la etapa anterior La idea era de que todavía estaban camino al comunismo Que iban paso a paso lentamente pero iban a llegar allí Pero esto no hacía sentido en la cabeza de las masas en la Unión Soviética o en ninguna otra parte Lo que ocurría en la Unión Soviética no era lo que habían imaginado los trabajadores cuando luchaban por el socialismo Los objetivos del socialismo son la libertad, la dignidad No necesariamente un mundo de lujo Pero un mundo donde las necesidades de todos fueran satisfechas Un mundo sin clases, sin desigualdades brutales Un mundo de cultura, de felicidad, de diversión Y un mundo sin un Estado que estuviera asfixiando la sociedad, asfixiando su iniciativa, su creatividad Y en estas condiciones iban solo empeorando Entonces la gente se decía, algo acá debe andar mal Y para responder a esto a los stalinistas se les ocurrió un nuevo concepto El concepto del socialismo que realmente existe El concepto del socialismo que realmente existe Que es una imagen especular de la propaganda burguesa Cuando los burgueses dicen que el socialismo y el comunismo es una idea interesante pero en realidad no funciona Y en lugar de contrarrestar eso diciendo que esto no es socialismo ni comunismo sino que es otra cosa Los stalinistas decían, bueno, en realidad existe la idea del socialismo y el comunismo pero lo que podemos llegar es el socialismo realista que en realidad no es tan bonito Creo que no necesariamente estaban pensando en esos términos Pero si tú resumes realmente su discurso esto es lo que dijeron realmente Y es un insulto al socialismo y el comunismo Y es un insulto al socialismo y al comunismo Hacerlo equivalente a lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética Y eso contribuyó a la demoralización masiva luego del colapso de la Unión Soviética Porque todo el tiempo están diciendo, bueno, este es socialismo, ¿verdad? Esto es lo mejor a lo que podemos aspirar Así que cuando eso colapsó y todas las inmundicias fueron reveladas Así que cuando eso colapsó y todas las inmundicias fueron reveladas Bueno, básicamente se prepararon el lugar para precisamente la campaña de los capitalistas que vino en los años 90 En realidad estaban pavimentando el camino a la propaganda capitalista que vino posterior a la caída de la Unión Soviética Me voy a saltar una parte La única forma que se hubiera podido resolver el problema para la burocracia era el control obrero Los trabajadores no tendrían interés solo en cumplir cuotas porque había que hacerlo Si hubiera habido libertad de discusión y tú no puedes llegar a una cuota Simplemente hubieras dicho, mira, no se puede realmente llegar a esa cuota Y el plan se hubiera ajustado a lo que realmente hubiera sido posible Pero en una economía de planificación burocrática nadie quiere escuchar objeciones Nadie quiere ir a su superior a decirle que el objetivo era imposible de satisfacer Y la calidad de los productos va de mal en peor Y particularmente los bienes de consumo No estoy seguro si la siguiente estadística viene de fines de los 60 o los 70 Pero cerca de un 50% de la ropa que llegaba a las tiendas tenía que ser descartada porque la calidad era demasiado mala Pero esto también afecta a otros aspectos de la economía como la producción de petróleo En 1983, cerca del 20% de los pozos petroleros estaban fuera de servicio porque tenían problemas de reparación, etc. Pero obviamente los burócratas no eran afectados por estos defectos y problemas de calidad Tenían sus propias tiendas Con bienes que no estaban disponibles para el trabajador promedio Incluyendo bienes importados de occidente Y así la desigualdad en este periodo alcanzó niveles muy altos Y no era solamente el ingreso oficial, sino que un montón de corrupción Millones de dólares que estaban destituidos por los canales oficiales Millones de dólares que estaban destinados a la producción de bienes Eran desviados hacia la burocracia Y para que estos bienes fueran exportados a occidente y las ganancias fueran hacia los burócratas O bien eran vendidos en el mercado negro en la Unión Soviética Ted Grant, en el otro libro que está aquí Ted Grant en otro libro que se llama Rusia de la Revolución a la Contrarrevolución Decían que la burocracia dirigente, mientras más estaban bajo la influencia del capitalismo Se enajenaban más de las masas soviéticas Y así estos burócratas vivían a costillas de los trabajadores De una forma muy similar a como los burgueses vivían a costillas de los trabajadores Tenían palacetes, mansiones, autos de lujo, joyería, etc. Pero ellos no adquirieron esta riqueza desde el punto de vista de la propiedad privada Pero de saquear los cofres, las arcas del Estado Y hubo muchas bromas cínicas que proliferaron en este tiempo Hubo muchas bromas cínicas que proliferaron en este tiempo Acá hay una que encontré en internet No, he escuchado antes, pero no recuerdo las palabras Es para darles una sensación de lo que pensaba la gente ordinaria Sobre lo que está ocurriendo A Regional Communist Party... So this is the joke then Bueno, bien, acá va la broma So, a Regional Communist Party meeting is held to celebrate the anniversary of the Great Socialist... Great October Socialist Revolution Hay una reunión regional del Partido Comunista para celebrar el aniversario de la Revolución de Octubre And the chairman obviously has to give a speech Y el principal interventor da su discurso He says, dear comrades El presidente dice, compañeros Let's look at the amazing achievements of our party after the revolution Veamos los logros impresionantes del partido luego de la revolución For example Por ejemplo Maria here, who was she before the revolution? Maria acá, ¿qué ha logrado de la revolución? An illiterate peasant She had but one dress and no shoes Una campesina analfabeta Tenía solo un vestido y ningún par de zapatos And now? Y ahora? She is an exemplary milkmaid Known throughout the entire region Es una lechera ejemplar Que es conocida en toda la región Or look at Ivan Andreev Pero miren a Ivan He was the poorest man in the village Era el hombre más pobre del pueblo He had no horse, no cow, and not even an axe No tenía caballos, ni vacas, ni hachas And now? Y ahora? He is a tractor driver with two pairs of shoes Es un conductor de tractores con dos pares de zapatos Or Gorfim Semanovich Alexeyev Or Gorfim Semanovich Alexeyev He was a nasty hooligan, a drunk and a dirty gatherabout I don't know how they were those Era un borracho, era un violento Nobody would trust him with as much as a snowdrift in wintertime Nadie podría confiar en él, ni siquiera prestarle un abrigo durante el invierno As he would steal anything he could get his hands on Porque él iba a robar cualquier cosa que cayera en sus manos And now? Y ahora? Y ahora es el secretario del Comité Regional del Partido Comunista So this is the way that people felt about this Esta es la forma como se sentían las personas en ese tiempo And this is also why the bureaucracy had to stifle all kinds of democratic discussion Y por eso la burocracia tenía que sofocar cualquier tipo de discusión interna Because the moment they lifted the lid on discussion Porque el momento que levantaban la tapa para la discusión The privileges and the corruption and the lying and the cheating of the bureaucracy Would be the first thing that comes up Lo primero que iba a salir iban a ser la corrupción, el engaño, las mentiras de la burocracia The capitalists, to give them their due Los capitalistas I mean, it's not often you give them their due, but you know, to give them their due Para darles el derecho, digamos They actually, when they got their profit At least some of it would be put back into the production Investment in production Ellos, cuando obtienen las ganancias, al menos parte de eso Va de vuelta en inversión a la producción But the bureaucracy Pero la burocracia They didn't put their profits back into production No reintroducían sus ganancias de vuelta a la producción Every penny they got, all they could spend it on was luxury consumption Cada penique que ganaban se lo gastaban en objetos de lujo And so they became like the worst capitalists in the west Así que realmente se convirtieron en lo mismo que los peores capitalistas de occidente Y eran completamente parasitarios hacia la economía Y iba poniéndose peor Mientras más peso muerto eran para el desarrollo de la economía, más corruptos se tornaban Y los niños iban peor Y los niños iban peor Y sus hijos peor Si sus padres y sus abuelos eran corruptos Los hijos y los nietos Si los padres y sus abuelos en la burocracia eran corruptos At least they had some kind of memory or connection to the revolution in 1917 Pero al menos tenían algún vínculo o memoria de la revolución de 1917 But their children, they were born parasites Pero sus hijos y nietos nacían parásitos Like the sons and daughters of the bourgeoisie These new members were completely acclimatized to their role as parasites Living a lavish life, completely divorced from that of the working class When the Soviet Union and the other deformed worker states in Eastern Europe collapsed Cuando la Unión Soviética y los otros estados obreros deformados de este colapsaron Several of the leaders announced that they hadn't believed in socialism for a long time Muchos líderes reconocieron que no habían creído en el socialismo por mucho tiempo And it's hardly surprising Y no nos sorprende Then we get to starting to come to the end Vamos llegando hacia el final Gorbachev is the beginning of the end Gorbachev became a leader by accident Gorbachev se transformó en líder por accident Because all the other leaders died Because all the other leaders died They were too old There are lots of jokes about that as well There were lots of jokes about that as well There are a lot of jokes about it as well There's a page in Wikipedia just for these kinds of jokes Hay una página en Wikipedia donde están todas estas bromas Pero él representaba una capa de la burocracia que estaba intentando reformar el sistema Hablaba de control obrero, de democracia Hablaba de apertura En realidad, glasnost, que es una de las palabras relacionadas con él, su campaña de glasnost, que significa openness Una de sus palabras que usara glasnost, que significaba apertura Pero ningún de esto puede ser implementado, mientras que la burocracia tuviera un golpe en la sociedad Pero nada de esto podía ser implementado mientras la burocracia tuviera sus garros en la sociedad De hecho, si la burocracia hubiera tenido que elegir entre el control obrero y el capitalismo, está claro que hubieran elegido Efectivamente, ya estaban viviendo como capitalistas Lo único que no podían hacer era heredar su riqueza a su prole Lo único que no podían hacer era heredar su riqueza a su prole Porque sus ingresos dependían de su posición en el Estado y no de su propiedad privada Pero en este Estado, ellos no tenían muy claro que tenían que tomar una opción entre el capitalismo o el socialismo Y Ted comenta sobre esto Esta fue la principal falla en la posición de Gorbachev De fomentar mayor productividad e iniciativa por parte de los trabajadores Mientras al mismo tiempo, defendiendo los privilegios de la burocracia Era tratar de cuadrar el círculo Gorbachev estaba tratando de apoyarse en la clase trabajadora para golpear a parte de la burocracia Pero no estaba haciendo ello para derrocar completamente a la burocracia, sino que para estabilizarla y preservarla No era la primera vez que se intentaba esto Pero esta vez se dio en condiciones diferentes a las previas La burocracia pasó de ser un obstáculo relativo en la producción A un obstáculo absoluto Es decir, si antes hubiera habido un control obrero La economía se hubiera desarrollado más rápidamente y en una base sostenible Pero incluso bajo la burocracia había cierto desarrollo Es decir, era un obstáculo relativo Pero ahora era un obstáculo absoluto en el sentido de que no había ningún tipo de desarrollo en absoluto Y la economía estaba estancada y el colapso estaba a la vuelta de la esquina Doscientos mil funcionarios de los más corruptos fueron expulsados Como parte de la campaña de Gorbachev Como parte de la campaña de Gorbachev Pero la burocracia era de 90 millones en esa época Y al mismo tiempo, para los trabajadores, la presión solo se incrementó Mientras al mismo tiempo, para los trabajadores, la presión solo se incrementó Perestroika, which was the other slogan Perestroika fue su otro slogan Became hated by the workers Fue odiado por los trabajadores For them it meant the worsening of living standards Para ellos significó un empeoramiento del estándar de vida Combined with more pressure at work to work harder, work longer hours and so on Combinado con mayor presión en el trabajo, de trabajar más duro, producir más At the same time, the bureaucracy was enriching themselves more and more and more Al mismo tiempo, la burocracia se estaba enriqueciendo más y más Alcoholism became a serious problem in society El alcoholismo se transformó en un problema serio en la sociedad To the point where you noticed it in statistics with the absences and so on from work Y eso se notaban las estadísticas de las ausencias en el trabajo They attempted to clamp down on alcohol use, but it just didn't have any impact at all Intentaron atajar el alcoholismo, pero no tuvieron ningún impacto All it did was lead to riots, resistance and attempt to circumvent the prohibitions Y solo llevó a resistencia, a desordenes e intentos de engañar, de sobrepasar estas prohibiciones Un brief moment of growth in the 80's Hubo un pequeño momento de crecimiento en los 80's But things quickly turned to the worse Pero rápidamente hubo un giro hacia lo peor Food was left rotting in the fields La comida se estaba pudriendo en los campos The theft and embezzlement got worse El robo, la corrupción eran peores The black market became the main source of goods and food for the consumers El mercado negro se transformó en la principal fuente de bienes para los consumidores The shelves were empty And by 1990, 70 million people were living on the breadline The expenses were empty And for 1990, 70 million people were living under the poverty line A wave of strikes gripped the Soviet Union Culminating in the minor strike of 300,000 workers Hubo una ola de huelgas que culminaron con una huelga de los mineros Involucando a 300,000 mineros A poll was published in November 1990 Concluding that only 15-20% believed in socialism En noviembre 1990 se publicó una encuesta Donde decía que cerca del 20-25% de la población creía en el socialismo Y la disolución y el escepticismo de la población también se reflejaban en chistes Y este viene del libro de Ted Y la pregunta es, ¿hemos llegado ya al comunismo real? ¿O todavía falta para lo peor? Ustedes pueden ver el cinismo en este chiste Los desórdenes fueron cada vez más comunes Y la gente empezó a perderle el miedo al aparato represivo del Estado Atacaban a la policía, luego eran reprimidos Pero aún así, en el 1990, cerca del 40% de las personas Estaba a favor de retornar una planificación centralizada de la economía Mientras que sólo un 25% está a favor de una economía orientada al mercado Así que el paso al capitalismo no era popular en absoluto Pero la burocracia seriamente comenzó a avanzar hacia el capitalismo Perdieron toda confianza en el socialismo Es decir, que perdieron la confianza en sí mismos Y miraban con asombro y admiración a Occidente Y este fue el momento en que por lo menos un ala de la burocracia Fue consciente de su deseo de retornar al capitalismo Gorbachev intentó resistir a este intento de rápidamente retornar al capitalismo Pero la situación se movió fuera de su control Un programa de austeridad comenzó, incluyendo la privatización Empezando con un pequeño negocio, como siempre Se comenzó un programa de austeridad, comenzando con las privatizaciones En especial partiendo por los pequeños negocios, empresas Prices fueron deregulados y así fueron los salarios Se deregularizaron los precios y los salarios Y esto se transformó en una bola de nieve Hacia el retorno al capitalismo La pregunta es... ¿Tiene suficiente tiempo para esto? ¿Yeltsin? ¡Es el fin de la historia! ¡Es el fin de la historia! Pero es una parte realmente buenísima de la historia Bueno, queda lo de Yeltsin Es que es una parte, el fin de la historia, pero es una... Cuando digo que es una parte agradable, es porque es un periodo que ha habido tanto mentido en la historia. ¿Por qué estamos interesados? Porque se ha mentido mucho sobre este punto en la historia. Yeltsin, en el occidente, fue este gran héroe. Para el occidente, Yeltsin es un gran héroe. Que salvó la democracia, ¿sabes? Que introdujo la democracia a Rusia. Que introdujo la democracia en Rusia. Fuera la corrupción y el comunismo, que venga la democracia. Efectivamente, se deshizo de la economía planificada, pero todo el resto es falso. Eres un representante de esa ala consciente de la burocracia que quería retornar al capitalismo lo más rápido posible. Así que, mientras Gorbachev vacilaba entre una cosa y otra, Yeltsin estaba empujando directamente a moverse hacia adelante, hacia el capitalismo. Y se transformó en el líder de Rusia, la Federación Socialista de Rusia. Contrario a lo que fue la Unión Soviética. Which was led by Gorbachev. Que era el periodo que terminó con Gorbachev. Pero empujando hacia la cuestión nacional. Yeltsin pushed to the integration of, disintegration of the whole of the Soviet Union. Yeltsin impulsó la desintegración de toda la Unión Soviética. Thus pushing himself to the front and making Gorbachev become a non-entity. Al mismo momento de ponerse él al frente y hacer que Gorbachev pasara a ser una entidad nula. Para intentar frenar el fin del comunismo, la línea dura era intentar un golpe. Había un ala de la burocracia que estaba resistiendo al movimiento hacia el capitalismo. Yeltsin pusieron a Gorbachev en arresto bajo arresto. Pero Gorbachev no fue de resignar. Yeltsin rechazó y renunció. Yeltsin barricóde en la White House en Moscú. Yeltsin se encerró en sí mismo en la Casa Blanca. Yeltsin appealed a los maestros para salir, para un golpe general. Hizo un llamamiento a una huelga general y a las masas de salir a las calles. No hubo huelga general. Pero 10,000 hubieron se acercó a la White House. Pero unas 10,000 personas encerraron la Casa Blanca. Rodearon la Casa Blanca. Más de los tipos de burroquíes. Principalmente del tipo pequeño burgués. Estos golpistas intentaron asaltar la Casa Blanca. Pero no tenían ninguna confianza en ellos mismos. Y después de que solo un par de muertes se volvió y todo se desvaneció. Pero en realidad no tenía ninguna confianza en sí mismo. Y tras un par de muertes realmente volvieron a sus casas. Ted comments that it's the most useless coup ever. Ted dice que fue el intento de golpe más inútil que ha habido. Which reflected a lack of confidence that this wing of bureaucracy had in what they were offering. Que refleja la falta de confianza que esta ala de la burocracia tenía en sí mismo. Gorbachev estaba siempre tratando de balancearse entre los procapitalistas y los de línea dura de mantener la economía centralizada. Pero en tanto falló este intento de golpe y de los de línea dura realmente ya no tenía sentido su intento de ser un equilibrio. Y Yeltsin took a step where it became the new leader. Y de esa forma Yeltsin dio el paso para transformarse en el nuevo líder. By the end of the year the Soviet Union had been dissolved. Y hacia el fin de año ya la Unión Soviética fue disuelta. Este no es el fin de la historia. There's another seven or so years it took for capitalism to stabilize in Russia. Se demoraron unos siete años el capitalismo en estabilizarse en Rusia. In the meantime the economy went into free fall. Mientras tanto la economía se fue en caída libre. In 1989 the economy was worth 1.46 trillion dollars. En 1999 la economía valía 1.43 miles de millones de dólares. By 1998 it was worth 800 billion dollars. Eso fue en 1988. En 1998 valía 800 mil millones. A fall of 44%. Es decir una caída de 44%. And it was basically an unmitigated disaster. Es decir fue un desastre sin mitigación. And in response to the economic problems the West was demanding more shock, more therapy. Y en respuesta a este desastre Occidente quería aplicar más shock. This was the consequence of what they called the shock therapy. Estas fueron las consecuencias de lo que en Occidente se llamó la terapia de shock. Yeltsin proceeded along the lines of what the West was asking him to do. Yeltsin siguió concediendo a lo que exigía Occidente. He became more or less open agent of the West. Básicamente se transformó en un agente abierto de Occidente. He used the privatization as a means of bribing officials to rig ballots. Basically if you rig the ballots in this region I'll hand you over the state-owned enterprises of this and that company you can take that over. Es decir, si manipulas las elecciones o tal en tal o cual región yo te voy a premiar con una privatización de una industria local. And so many of these so-called democratic elections and referendums that Yeltsin won was on the basis of this kind of corruption, basically. Así que básicamente la mayoría de estas elecciones y referendums que democráticamente aparentemente ganó Yeltsin en realidad fueron sobre la base de corrupción y mentiras. También tuvo su propio golpe militar. Cuando asaltó al Parlamento con tanques. Pero este es otro episodio que podemos ver que no hubo mucho entusiasmo por este nuevo régimen. Y en este episodio podemos ver como realmente no había un gran entusiasmo por este régimen. Básicamente los parlamentarios se encerraron en la Casa Blanca. Y Yeltsin, siendo un poquito más de valentía que su predecesor en el arte de hacer golpes de Estado. Se dio cuenta que tenía que asaltar el Parlamento con tanques y soldados para poder disolverlo. Creo que en sus memorias él se queja. Que él tenía a su disposición un ejército de 2,5 millones de soldados. Pero no pudo encontrar ningún regimiento como para llevar a cabo este golpe. Y lo logró gracias a un préstamo de Occidente. He organizó un ejército mercenario. Consistente de oficiales de policía, de servicios secretos y otros desperdicios de la sociedad. Y con estas fuerzas llevó a cabo el asalto del Parlamento. Después de ese golpe también vetó el Partido Comunista de la Unión Soviética. Se hizo de todos sus bienes. Pero sus políticas económicas fueron un completo desastre. Y esto tuvo un impacto en los trabajadores. Que tuvieron mucho enfado. Y para mediados de los 90 había una gran resistencia entre los trabajadores. A esta altura, mediados de los 90, hubo una encuesta que decía que el 48% de las personas prefería el socialismo al capitalismo. Con solo un 27% pensando que el capitalismo iba a ser mejor que el socialismo. Si tú sacas los indecisos. Eso significa que dos tercios estaban a favor del socialismo, lo que sea que sea que el capitalismo. Quiere decir que dos tercios estaban a favor del socialismo, lo que fuera que significara, mientras el resto estaba a favor del capitalismo. En 1997-98, around about that time, opinion polls showed that Yeltsin's support was at 3%. En 1997-98, las encuestas mostraban que el apoyo a Yeltsin era cerca de un 3%. It makes modern bourgeois politicians look fairly popular. Que hace que la mayoría de los políticos burgueses parezcan populares. Y en este punto, incluso se podría haber pensado en una reversión de este proceso. Pero solo si hubiera una dirección que tomara las riendas y conduciera a los trabajadores al poder. Que se habían reconstituido a sí mismos como el Partido Comunista de la Federación Rusa. Como habían sido burócratas estatales toda suya, no tenían ninguna experiencia en el trabajo de masas. Y también eran reformistas. A pesar de su nombre, abiertamente defendían al capitalismo. Y su intento en este periodo no era restaurar el socialismo. O la economía planificada. Pero probarse a sí mismos como un grupo confiable para el régimen. Y se transformaron en uno de los pilares del régimen de Putin. Y de esa forma estabilizaron el capitalismo y pavimentaron la vía para el régimen de Putin. Así que, volviendo a la pregunta original. Estoy casi seguro que ustedes conocían la respuesta a esa pregunta antes de venir. No, el comunismo no fracasó. No, el comunismo no fracasó. La Unión Soviética no alcanzó ni el socialismo ni el comunismo. Siguió siendo un país atrasado. Comparado con los países avanzados capitalistas occidentes. Y a pesar de tremendos pasos adelante. Si comparamos la Rusia de 1914 a la Rusia del 70 o del 87, es un país completamente distinto. Pero nunca fue capaz de alcanzar al capitalismo occidental. Y mientras más crecieron las fuerzas productivas. Más se rebelaban al dominio de la burocracia. Es uno de estos aspectos interesantes de la dialéctica. Es uno de estos aspectos interesantes de la dialéctica. Es por una razón similar que las fuerzas productivas rebelan contra el capitalismo. Es decir, que las fuerzas productivas han crecido más que lo que permite el sistema capitalista. De la misma forma, las fuerzas productivas crecieron más de lo que podían sostener este régimen burocrático deformado socialista. Porque a pesar de la propiedad socializada. La economía planificada. Muchos de los problemas a los que se enfrenta el capitalismo también se enfrentaron en la Unión Soviética. Pero el colapso de este régimen a comienzos de los 90. No fue un producto de movimiento de masas. Estuvo frágil y solo pudo ser consolidado en 1998. Y en el proceso de asegurar la democracia. Yeltsin prohibió el Partido Comunista, mandó tanques al Parlamento y sobornó a gente para fraudes electorales. Todo esto, con la ayuda y la guía del imperialismo occidental. La clase trabajadora permaneció sin líder y desmoralizada. Los de línea dura no tenían alternativa ni perspectiva como una alternativa a esto. Incluso algunos trabajadores combatieron contra la restauración capitalista. Pero el Partido Comunista los contuvo. Los traicionó. Así que lo que fracasó en la Unión Soviética no fue el comunismo. Pero el estalinismo. Una caricatura burocrática degenerada del socialismo. Muchas veces nos enfrentamos a la acusación de que queremos resucitar esta experiencia. Pero la situación es completamente diferente hoy, como lo que fue en esa época. Sin duda vamos a enfrentar muchas dificultades en el camino. Pero como revolucionarios nos podemos apoyar en 100 años de experiencia de historia desde la Revolución de 1917. Tenemos la experiencia del primer Estado de la Revolución de la Revolución de la Revolución. El primer estado obrero y las fuerzas productivas se han desarrollado tremendamente. A particular en los países atrasados. las ex-colonias, como China o India, que significa que a escala global la clase de trabajadores es mucho más fuerte que lo que era en Rusia en 1917. Y eso quiere decir que estamos en una mucha mejor posición no solo para llegar al poder, sino que para mantenerlo. Y con la ayuda del internacional que en este momento estamos construyendo, vamos a esparcirlo de país en país. Con la ayuda de internet. Lo que va a significar que el socialismo no va a estar aislado en un solo país, atrasado, que lucha por sobrevivir. Sino que vamos a crear una federación socialista mundial. Usando las técnicas más modernas. Las vamos a desarrollar, perfeccionar. Vamos a abolir el hambre y la pobreza. La burocracia, la opresión. Y vamos a comenzar una nueva época para la humanidad. Y vamos a preparar el camino para una sociedad comunista genuina. Gracias. Gracias. Vamos a volver a la discusión ahora. Hay tiempo de sobra para la discusión, así que si alguien se decide de última hora, puede levantar la mano y ella apuntará. Primero tenemos a Ben. Y después Ubaldo. En 1956. En Hungría. Había un movimiento de masa y una revolución genuinamente proletaria. Un movimiento genuino por el socialismo. Y podemos comparar lo que era la situación en Hungría en 1956. Con la aspiración de un movimiento de masa. Para comparar lo que ocurrió en Hungría y cómo sería el socialismo realmente. No en términos teóricos, sino en sentido práctico, las aspiraciones reales de la clase trabajadora en Hungría. Después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el ejército rojo barrió Europa. El primer instinto de los stalinistas fue mantener el capitalismo en Hungría. Esto se demostró imposible. Porque los capitalistas, los burgueses en Hungría habían huido con los nazis. Así que los stalinistas implementaron la economía planificada en Hungría. No había una democracia obrera genuina como en el modelo de la Unión Soviética. Esto era revolucionario en el sentido de que había un cambio en el sistema económico. Pero no era revolucionario en el sentido de que lo entendemos como planteaba Trotsky. Con la masa entrando en la escena de la historia. Estaba impuesto desde arriba. Y en ese periodo inicial de estalinización. Había un saqueo de la gran industria de la Unión Soviética. Los sectores de la industria por completo fueron transferidos. Y es una de las razones por las que la crisis económica empezó. En 1955, la economía húngara estaba en crisis. Los suministros de petróleo estaban inundados. Un incremento muy rápido de la evolución en estos campos. Los edificios que fueron construidos. Tenían muy bajos estándares para lo que debe ser un edificio. Se hizo igualmente para cumplir los objetivos. El 40% se estima de los bienes que eran producidos en las fábricas. Eran defectuosos. Pero se producían igualmente porque era necesario para cumplir los objetivos. Todo esto era producto de los fallos de la economía planificada burocráticamente. Y eso fue lo que provocó la crisis en Hungría en este año. En 1955. Los líderes del gobierno húngaro. Iban en zig-zag, se iban moviendo de una dirección en otra. Desde liberal a línea dura. Con líderes impuestos desde Moscú. Impuestos desde fuera. Era muy obvio el control desde Moscú. Estaba claro que no existía una democracia. Después del Congreso número 20. Después del discurso de Khrushchev. En el que él denunció todos los problemas que Stalin había causado. Culpó a Stalin. Esto provocó un gran cuestionamiento en todos los países satélites del este. Y las cosas que estaban preguntando eran. ¿Por qué tenemos una economía burocráticamente planeada? ¿Por qué esto causan crisis? ¿Por qué nuestros líderes están impuestos por nosotros desde Moscú? Y lo que se estaban preguntando era. ¿Por qué tenemos una economía que se dirige burocráticamente? ¿Por qué nuestros líderes están impuestos desde Moscú? En octubre de 1956. Había protestas estudiantiles en Hungría. Pero sus demandas estaban más allá de las demandas típicas estudiantiles. Estaban tomando cuestiones políticas como la dirección del partido. Libertad de expresión. Los stalinistas dijeron que estas protestas estaban intentando destruir el socialismo. Estaban intentando limitar o destruir la economía planificada. Pero una de las demandas que estaban intentando cumplir los estudiantes. Era una mayor amistad con la Unión Soviética. Sobre la base de una igualdad. Otra demanda era la solidaridad con los trabajadores en Polonia que estaban protestando también. Estas no son demandas de gente que quiera limitar la economía planificada o el socialismo. Y estas protestas se desarrollaron en un movimiento revolucionario. Y este es el punto importante. Porque este movimiento que involucraba trabajadores y estudiantes. Se movió instintivamente en la dirección del control obrero. Y democracia obrera. A través de todo el país. Se establecieron comités de trabajadores. Ellos rechazaron el término soviet. Porque había sido apropiado por los stalinistas. Hablaban de comités revolucionarios. Y también de comités nacionales. Este es un punto que no me da tiempo a desarrollar. Pero el acercamiento stalinista a la cuestión nacional. Era otra fuente de frustración y enfado en Hungría. Muy diferente al razonamiento que hizo Lenin sobre la cuestión nacional. Que es el razonamiento genuinamente comunista. Si queréis entender la diferencia entre el comunismo de Lenin y el de Stalin. Podéis ver esta cuestión en Hungría. Estos comités de los trabajadores se establecieron. Había un periodista británico en Hungría en aquellos momentos. Era un periodista del Partido Comunista Británico. Que al final fue expulsado del Partido Comunista Británico. Porque escribió sobre lo que él realmente había visto en Hungría. Que no era lo que los stalinistas querían hablar. Querían decir. Él decía esto sobre los comités de los trabajadores. Por supuesto, como cualquier otra revolución desde abajo. Hay demasiada charlatanería. Hay muchas discusiones. La gente está nerviosa, ganas de hacer cosas. Es una parte del evento, de la situación. Pero la otra parte. Es la emergencia de posiciones de mujeres ordinarios y hombres. No me he tratado de lo último, perdón. La revolución continuó hacia delante, empujó hacia delante. Extendiendo el orgullo cívico. A través de una genuina organización popular. Y comenzó a trabajar. Para construir una democracia. Sobre las ruinas de la burocracia. Esto es un stalinista británico describiendo lo que solo podía ser descrito como un movimiento revolucionario. Está describiendo una democracia real de los trabajadores que hasta ese momento había estado ausente. Y este movimiento revolucionario se extendió al campo. Los campesinos se organizaban para enviar comida a las ciudades. Que se distribuía gratuitamente para ayudar a la revolución. Desmantelaron las cooperativas a las cuales les habían forzado a participar. Los stalinistas decían que lo que querían era restaurar el capitalismo en el campo. Pero sus resoluciones se aprobaron de los campesinados, que podéis leerlas. En las que dicen explícitamente que no quieren una vuelta de los terratenientes y los capitalistas. Todas estas resoluciones demandaban el control efectivo de los comités de trabajadores. Control de la producción. Un incremento de los salarios. La diferencia de los salarios que fueran cortadas, reducidas o eliminadas. Un programa rápido de construcción de vivienda. En otras palabras, socialismo genuino. Eso no estaba presente en Hungría en ese momento. Y era por lo que tenían que luchar. Había muchos elementos confusos en la revolución húngara. Anarquistas y otras cosas. Y, por supuesto, los agentes occidentales intentaron mandar agentes para conectar con este movimiento. La iglesia católica también intentó intervenir en este movimiento. Pero ninguno de estos había un impacto decisivo en este movimiento. Estaban todos ahí, eran elementos de ello. Pero no eran la fuerza de conducción. Y claramente no estaban detrás de las demandas de este movimiento. Pero ninguno de estos elementos fue decisivo. Había algunos elementos presentes, pero ninguno de ellos afectó significativamente al movimiento. Puedes ver el desarrollo del pensamiento de los revolucionarios. El primer programa de radio que hicieron. Pedía que interviniera a Naciones Unidas. Pero el último programa de radio llamaba a los trabajadores del mundo unidos. El punto de llevar esta cuestión en la discusión, o sea, en su intervención. Es que no necesitamos comparar lo que existía en Hungría, en el bloque de leche, con la teoría abstracta del socialismo. Lo puedes comparar con las aspiraciones reales que tenían los trabajadores y campesinos de esos países en aquel momento. Y a través de eso puede ver que lo que existía realmente no era socialismo ni tampoco comunismo. Eso era lo que estaban luchando las masas. Contra el régimen estalinista que existía. Contra el régimen estalinista que existía. Deshumanizado. Deshumanizado. Seco. Congelado, petrificado, rígido y árido. Y eso es contra lo que nosotros luchamos. Por lo que estamos luchando, por el verdadero socialismo. Es un sistema genuinamente humano en el que todas las personas podamos participar, un sistema vivo. Lo que existía en el pasado era esta caricatura seca sin vida del socialismo. Es muy educativo para estudiarlo para saber contra lo que tenemos que luchar en el futuro. Gracias, Ben. Tenemos Obaldo y luego Pepe. Trotsky, en la historia de la Revolución Rusa, plantea uno de los aspectos centrales del marxismo. En la historia de la Revolución Rusa, Trotsky posee uno de los aspectos centrales del socialismo. Particularmente en lo que se refiere a la Revolución. Que es la intervención activa de las masas. Que es la intervención directa de las masas. A diferencia del mercado que se produce y reproduce de manera anarquista. El socialismo necesita una centralización y una planificación, una dirección consciente para ir adelante. El socialismo necesita una planificación y una dirección centralizada para ir adelante. Esto no se puede cumplir con un puñado de gente. Más bien, esto no lo puede cumplir un puñado de gente. Se requiere la participación de las masas. Es por eso que la democracia obrera es fundamental. Y cuando hablamos de democracia obrera no solamente hablamos de órganos como los soviets, que ahorita voy a hablar de ellos. Sino también las condiciones necesarias para que las masas puedan intervenir activamente en la política. La reducción de la jornada laboral. La situación de liberarlo de las tareas del hogar a las mujeres en este caso. La reducción de las horas de las mujeres de las domésticas. Van encaminadas todas a que la clase obrera se concentre en las tareas de la administración, del desarrollo económico de la sociedad socialista. Durante toda la revolución, la fuerza motriz siempre son las masas, son las que empujan el desarrollo de la misma. En Rusia, la manifestación activa de las masas en un primer momento fueron los soviets. A partir de los soviets, de obreros y soldados y campesinos, fue como se tomó el poder. A partir de ellos también, y a partir de la cuestión del control de revocación de mandato, es como la clase obrera se hacía manifestar. Fue la clase obrera la que toma el poder, no el partido. No un aparato. Fue la clase obrera la que tomó el poder, no la parte o los aparatos. El 5 de enero de 1918, los soviets quedaron investidos con todo el poder para gobernar. El 5 de enero de 1918, los soviets fueron investidos con todo el poder para gobernar. Esta estructura de poder obrero, se creaba desde los barrios, las fábricas, los puertos, hasta los soviets de distritos y provincias. Hay una descripción muy gráfica de cómo funcionaban los soviets y la fuerza en que las masas reflejaban su intervención en un escrito de John Reed. En una descripción de John Reed, hay una buena descripción que refleja cómo las masas intervenían en el poder. El escrito se llama Los soviets en acción. La escritura se llama Los soviets en acción. La actuar de los soviets era ejecutiva y legislativa, es decir, los obreros tomaban las decisiones de qué hacer y también las tareas en sus manos para realizar. En las fábricas, los soviets eran los que asumían la responsabilidad de las fábricas y en el campo eran los que repartían la tierra. En las industrias, los soviets eran los que decidieron cómo tomar las tareas y en el campo decidieron cómo lanzar la tierra. Este comportamiento regular de los soviets se había interrumpido por las condiciones en las que se desarrollaba la revolución. Este comportamiento regular de los soviets fue interrumpido por las condiciones en las que la revolución se tomaba. Una guerra civil brutal, una guerra civil civil, una intervención imperialista. No por nada Lenin consideraba la principal defensa de la revolución la política internacionalista revolucionaria. Gracias a la actividad política que realizaba el Estado soviético hacía que los otros ejércitos se amotinaran en el momento del enfrentamiento. Given the political activity that the soviets did within the army, this made the other armies, the foreign armies to recede when they come to the battlefield. Se apostó por extender la revolución a un país más adelantado, como por ejemplo Alemania. They bet to spread the revolution to a more advanced country, for instance Germany. La clase obrera tuvo la posibilidad de tomar el poder en 1918, en 1923. The working class had the chance to took power in 1918 and then in 1923. Sin embargo, la socialdemocracia traicionó. However, socialdemocracia betrayed. Lenin era muy claro, se necesitaba extender la revolución a Occidente. Lenin was very clear, it was needed to spread the revolution to the West. Y nunca consideró la cuestión de la, nunca consideró un aislamiento prolongado como una salida para la revolución. And never consider a long isolation as a way out from revolution. En una situación de una revolución en un país atrasado y aislado de la revolución internacional. El papel del Estado tomó una dimensión muy importante. Trotsky dice que el Estado, el funcionamiento del Estado, era la garantía de sellar la alianza entre el campo y la ciudad. Trotsky dice que la función del Estado, era la garantía de cerrar la conexión entre la ciudad y el país. La guerra civil y el bloqueo económico, intensificó la supervivencia personal, que fue feroz. La guerra civil y el bloqueo económico, intensificaron la lucha por la subsistencia personal, que fue feroz. Económicamente hablando, no estaban las condiciones para desarrollar una revolución socialista en Rusia. Económicamente hablando, no estaban las condiciones para desarrollar una revolución socialista en Rusia. Pero políticamente no había otra salida. Pero políticamente no había ninguna alternativa. Trotsky dice que las condiciones a nivel internacional sí estaban dadas. Por eso es que la tarea era una revolución internacional en la que Rusia solamente era el comienzo de ella. ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos? Impidieron que la revolución internacional se pudiese concretar. La burocracia no surgió de algún fallo teórico del bolchevismo. Sino de una guerra civil cruel. Del hambre, del aislamiento, del asesinato de cuadros. Y fundamentalmente del agotamiento físico de la clase obrera, que paulatinamente comenzó a retroceder en su actividad política. La clase obrera tuvo una situación muy complicada en esos momentos. La clase obrera tuvo una situación muy complicada. Los datos son horribles. Durante la guerra civil murieron aproximadamente nueve millones de personas de hambre, frío y enfermedades. Durante la guerra civil murieron aproximadamente nueve millones de personas de hambre, frío y enfermedades. La parálisis del comercio afectó al campo y a la ciudad. La parálisis del comercio afectó a las ciudades y al país. Y cuando el hambre llegó a los centros urbanos. Y cuando el hambre llegó a los centros urbanos. Hizo una emigración de las ciudades al campo. Hubo una emigración de las ciudades al campo. Y, por ejemplo, en 1919 había caído el número de obreros a un 76% con respecto a 1917. La población en Petrogrado descendió. En 1917 eran dos millones cuatrocientas mil personas. En 1920 apenas llegaban a 574 mil personas. La situación del hambre, el desclasamiento de la clase obrera. Era tan desesperado. Era tan desesperado. Que incluso Lenin llegó a decir. Que incluso Lenin dijo. O los piojos derrotan al socialismo. O el socialismo derrotan a los piojos. O los piojos derrotan al socialismo. O el socialismo derrotan a los piojos. Lenin decía que la clase obrera se había desclasado. Había perdido su rutina de clase. Lenin dijo que la clase obrera había perdido su rutina de clase. La inflación era incontrolable. Inflación estaba fuera de control. Y la miseria y la enfermedad se extendían rápidamente. Y la enfermedad y la miseria se expandieron rápidamente. Estas son las condiciones en las que el ascenso de la burocracia se va consolidando. Algunos tratan de reducir el proceso de burocratización. Al enfrentamiento entre dos personalidades. Estalín y Trotsky. Algunos tratan de bajar el proceso de burocratización. A la confrontación entre dos personalidades. Estalín y Trotsky. Sin embargo, esta es una visión. Una visión ascientífica. El proceso de burocratización es un acontecimiento social. Y no individual que tiene que ver con personalidad o características de un líder u otro. Y no es un proceso individual que tenía que ver con las características personales de algún líder u otro. Bueno, Niklas ya habló mucho sobre los efectos que tuvo el proceso de degeneración. Niklas ya ha hablado sobre los efectos del proceso de burocratización. No solamente tuvo efectos en el estado soviético, sino también en la internacional, en el partido bolchevique. No solo tuvo efectos en el estado soviético, sino también en el partido bolchevique y en el internacional. Todas estas estructuras que se habían formado para la toma del poder fueron purgadas. Los enemigos de la burocracia aniquilados. Los enemigos de la burocracia fueron anhelados. Y el recuerdo de la revolución borrado con la falsificación de la historia. Y la memoria de la revolución fue errada por la falsificación de la historia. Gracias, Ubaldo. Gracias, Ubaldo. Luego tenemos Pepe, seguido por Ion. Mi nombre es Roberto Sarti, de la sección italiana. Y del secretario internacional. Mi contribución se centrará en las variaciones del estalinismo. Una variación del estalinismo, que es el maoísmo. Que todavía juega un papel en el movimiento obrero. Y que todavía afecta a una capa de la juventud trabajadora que está buscando por las ideas del comunismo. Bueno, tenemos que empezar diciendo que, para nosotros, la revolución china fue el segundo evento más importante en la historia de la humanidad. Así que nuestra crítica al pensamiento de Mao no es una crítica al movimiento de los trabajadores y los campesinos. No es un desprecio. No es un desprecio al movimiento de los trabajadores y los campesinos. La victoria del ejército de los trabajadores fue posible después del colapso de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial. Este fue el poder más importante de la región. Y la victoria de la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no podía intervenir en otra guerra. Así que el Partido Comunista Chino tomó el poder en 1949. Pero desde el principio no había una dirección marxista. El Partido Comunista Chino ya estaba estalinizado, como todos los otros partidos comunistas del mundo. Como todos los partidos comunistas del mundo, el Partido Comunista Chino estaba estalinizado. Esto se muestra porque en el primer periodo intentaron aplicar una política de teoría estalinista. Y intentaron desarrollar el capitalismo. Para formar un bloque con las antiguas clases. Para fortalecer el capitalismo nacional. Fue un periodo de la nueva democracia. Para intentar establecer un capitalismo nacional. Una democracia capitalista. Pero ¿qué pasó? Que los capitalistas habían huido a Taiwán. Y cualquier ayuda de los otros capitalistas del mundo. Y toda la ayuda que venía del capitalismo exterior fue cortada por la guerra de Corea. Donde los chinos intervinieron apoyando a los comunistas coreanos. Y los Estados Unidos fueron obligados a poner un embargo en China. Y entonces Estados Unidos colocó un embargo en China. El capitalismo fue abolido en China, pero desde el principio se estableció un Estado obrero deformado. Como en el primer periodo de la era estalinista, los años 20 y 30. Mao y los capitalistas y la burocracia destronaron a los capitalistas. Intentaron hacer un equilibrio entre clases para liderar el país. Y vimos un número de zigzags. De derecha a izquierda. En los cincuenta, por ejemplo, vimos un gran giro a la izquierda, que se llamó el gran salto adelante. Y después hubo un movimiento a la derecha. Y después hubo un movimiento a la derecha. Y luego tuvimos el movimiento más popular de Mao, que fue la revolución cultural. Un movimiento que fue tomado por algunas personas de la izquierda y también por la Cuarta Internacional. como un movimiento inconscientemente trotskista por parte de Mao. En los años cincuenta, tras el fracaso del gran salto adelante, había discusiones sobre la restauración del capitalismo en China. El sector de la burocracia alrededor de Mao estaba en contra de eso. Y trató de movilizar a un sector de la sociedad, los estudiantes y una pequeña capa de trabajadores. Para luchar contra los elementos capitalistas. Y como pasa en cualquier bonapartismo clásico, Mao dependía fuertemente del ejército. La base teórica para esta lucha contra los elementos capitalistas estaba equivocada. Seguía la línea del estalinismo con la industrialización en el campo durante los años treinta. Lo que decía Mao sobre la transición del capitalismo al socialismo, era que la lucha de clases se debía intensificar. Mientras, como todos sabemos, luchamos por el socialismo, para la abolición de la sociedad de clases. Parece que todos estamos aquí para esto, ¿no? Engels dice claramente que el Estado y el socialismo irán desapareciendo. Engels dice que el socialismo irán desapareciendo. Fue una lucha totalmente dirigida desde arriba. Los apologistas de Mao dicen que había libertad de expresión, que los estudiantes podían criticar lo que quisieran. Pero estaba establecido que se podía criticar a cualquier cosa o cualquier persona. Pero no a Mao. Pero no a Mao. Este lucha fue realizado no solo con métodos burocráticos o con fallos teóricos. Pero también apelando a un sacrificio idealista. Como una tendencia estalinista en los Estados Unidos. Y no había ningún rol independiente por parte de la clase trabajadora. El episodio más conocido de la Revolución Cultural es la Comuna del Pueblo en Shanghái, que tuvo lugar en enero de 1967. Esta Comuna fue abierta y cerrada en el espacio de 20 días. Había una elección de delegados muy limitada para los cuerpos de esta Comuna, los órganos. El cuerpo estaba dirigido por la Guardia Roja y había sido creado bajo directrices de Mao y parte del ejército. Había poco entusiasmo por parte de los trabajadores. Siempre se apelaba a un incremento de la productividad. ¿Y por qué los trabajadores tienen que incrementar su productividad? Porque aman a Mao. Esto es totalmente diferente por las razones formuladas por los bolcheviques. para participar en la democracia obrera. En un escenario internacional, la Revolución Cultural iba junto con una defensa de Stalin contra Khrushchev, que era un revisionista. Fue una crítica del Congreso número 20, celebrado en 1955, que Ben mencionó antes. Pero los principios del Partido Comunista Chino no eran mejores, no eran más radicales. Debemos recordar que la estrategia más importante para los partidos comunistas en el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial fue la masacre de la masacre de los comunistas indoneses. El mayor partido comunista del mundo, que fueron masacrados por el ejército nacional indonesio, porque la dirección del Partido Comunista indonesio defendió hasta el final a Succarlo, en el consejo del Partido Comunista Chino, en el consejo del Partido Comunista Chino. Y Succarlo dijo gracias, y luego, la matrimonía de los comunistas para terminar la guerra del movimiento revolucionario comenzó. Sugano dijo gracias, y comenzó la masacre de los comunistas. Debemos decirle a esta capa de la juventud que está buscando una alternativa en el maoísmo, que no es una alternativa, es una variante del stalinismo. Ya acabo. Debemos armar a nuestros camaradas con una explicación teórica, con una serie de artículos escritos por Ted y Alan, y un libro muy bueno, escrito por un simpatizante nuestro, que está disponible por un simpatizante nuestro, que está disponible por un simpatizante nuestro, que está disponible por un simpatizante nuestro. Es una lectura muy buena. Y, por supuesto, Marx, Engels, Lenin y Trotsky, que son los cuatro pilares de la internacional que estamos construyendo. Gracias. Gracias. Gracias, Pepe. Tenemos otra recomendación de libro. Ahora tenemos Ion, espero que sea la manera correcta de pronunciarlo, y luego Josh. Gracias. Guión de la sección italiana. Guión de la sección italiana. Volevo tornare su la cosiddetta autosuficiencia de la que ha hablado Niklas. Quiero hablar de la autosuficiencia de la que habló Niklas. Es el ABC del marxismo que el socialismo tiene que ser internacional o no es nada. Trotsky dijo que el resultado de la degeneración de la revolución rusa fue el resultado de su aislamiento. Y que la teoría del socialismo en un solo país necesariamente degeneraría en una degeneración del Partido Comunista de los países, al nacionalismo de los países, de los Partidos Comunistas. En el occidente esto significó que los partidos comunistas harían alianzas con la burguesía nacional. En los partidos del bloque del Este esto significaba los intereses de la burocracia de cada país, de cada nación. En la mayoría de los países del Este fue el ejército rojo el que creó esta burocracia, el que le dio forma. En Yugoslavia y Albania, que eran países que se eran liberados de solos, esta burocracia había una cierta independencia. En otros países como Yugoslavia y Albania, las burocracia nacionales gozaban de cierta independencia. No es una sorpresa que estos dos países fueran los primeros que rompieran con la línea de Moscú. Después Ceusescu, el dictador de Rumanía, intentó ganar una cierta independencia de Moscú. Por ejemplo, condenó la invasión rusa de Praga en 1968. No porque le gustara mucho la democracia de los trabajadores, sino para ganar cierta independencia. Pero Chuen Lai, el dictador de la Unión Soviética de una verdadera guerra en el caso de que la Unión Soviética hubiera invasado la Rumanía. Y no es muy bien conocido, pero Chuen Lai, el líder del Partido Comunista Chino, ha enfrentado a Moscú por una invasión en el caso de que la U.S.S.A. hubiera entrado la Rumanía. Y no se conoce muy bien, pero Chuen Lai, un miembro de China, el Partido Comunista Chino, amenazó a la Unión Soviética con invasión en caso de que invadieran Rumanía. Esto significaría un enfrentamiento entre la burocracia china y la soviética. Un gran shock, un conflicto entre el Estado y el Socialismo y el Socialismo. entre la Unión Soviética hubo escaramuzas en la frontera. Pero entre la U.S.A. y el Vietnam, hubo verdaderas guerras. Esta política por parte de la burocracia llevó una asunción de la política nacionalista. Una retórica nacionalista. Por ejemplo, en Rumanía hubo una celebración muy grande de la latinidad y de la lucha del pueblo rumano contra el Imperio Otomano. Y podéis imaginar los efectos que tuvo esta retórica nacionalista en países como Yugoslavia, que estaba formado por diferentes naciones. Esto hizo que la política seguida por el Comecon, que era la organización de países comunistas, no siguiera una política de socialismo internacional. Pero era un formato de economías que no estaban integradas entre ellas. Con esta política, diversos países, primero la China, la Yugoslavia y la Rumanía, cominciaron a comerciar más con los Estados Unidos que con la Unión Soviética. Siguiendo esta política, una serie de países como Yugoslavia comenzaron a comerciar más con Estados Unidos que con la Unión Soviética. La integración de estos países en el capitalismo incrementó la deuda de estos países, la deuda nacional. Yugoslavia y Rumanía, por ejemplo, tenían una gran deuda con el Fondo Monetario Internacional. Estas deuda en dólares deberían pagarse. Esta deuda en dólares deberían pagarse. Estudios de la política de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué sucedió en los 80's en Yugoslavia y en Rumanía? Estaban en las políticas de austeridad. ¿Te puedes imaginar? Un estado socialista que sacaba una política de austeridad. Lo que ocurrió en los 80's fue que dos países obreros o Estados obreros aplicaron políticas de austeridad. Yugoslavia y Rumanía. En Yugoslavia vivimos el establecimiento de una burocracia regional. Por ejemplo, cuando empezó la guerra en Yugoslavia, en los 90, nosotros explicamos en nuestros artículos La república socialista de Slovenia y la república socialista de Croacia, que hicieron parte de la república federal de Yugoslavia Comerciaron más con Alemania que con Serbia y con el resto de países yugoslavos Esto ha llevado a un colapso de esta sociedad, de este sistema, afortunadamente a la guerra civil en Yugoslavia Esto llevó a la desafortunada guerra civil en Yugoslavia Una de nuestras tareas es explicar la diferencia entre el comunismo y el stalinismo a un nivel internacional Estoy totalmente de acuerdo con Ilva cuando dice que esta es una discusión esencial Y no solo aquí, sino a través de todo el movimiento comunista Y la pregunta de por qué colapsó eventualmente la Unión Soviética es algo que sí se está discutiendo y debatiendo en otras partes del movimiento comunista En una conferencia de partidos obreros y comunistas en 2017 Un grupo de partidos comunistas que definen la idea de que lo que había en la Unión Soviética era socialismo Se reunieron para discutir esta cuestión Incluyendo el Partido Comunista Griego Y el Partido Comunista Comunista Ruso Pero aquí vemos el problema del Stalinismo En la declaración que produjo esta reunión Declaran que la Unión Soviética creó un nuevo mundo sin parasitismo ni explotación Una sociedad de libertad y justicia Pero, lamentablemente, desde los cincuenta Desde los cincuentas La dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética Arrastró a esta hermosa sociedad a la derecha y la destruyó casi por accidente Y si se hubieran mantenido a la línea de Stalin de los cuarentas Ya estaríamos viviendo en una sociedad socialista Ahora, esto desacredita el comunismo en los ojos de la gran mayoría de los trabajadores del mundo Además, distorsiona el marxismo Lo cual solo sirve para confundir a los comunistas Lo cual, si se permite que tenga éxito De hecho, elimina la posibilidad de la revolución comunista Ahora, para subrayar el punto ¿Qué es el comunismo? Y cuando digo esto, me refiero tanto a la fase inferior del socialismo Como a la fase superior del comunismo De acuerdo al manifiesto comunista, es la abolición de la propiedad privada Y no veo motivo para abandonar esa definición ¿Pero basta simplemente una abolición legal? Si toda la propiedad de una nación se nacionaliza ¿El día siguiente vivimos en el comunismo? Como Niklas ya explicó, esto es absurdo Es una cuestión del desarrollo de las fuerzas productivas El partido comunista griego en un documento sobre el colapso de la Unión Soviética Explica que la producción socialista es producción social planificada directamente Estoy de acuerdo con eso ¿Pero qué pasa si la producción social planificada directamente no puede producir suficiente? Si nacionalizas la tierra y dejas a los campesinos trabajando con instrumentos de madera ¿Serás capaz de producir suficiente para cumplir con las necesidades de los campesinos y las ciudades? Y en particular en el campo, este problema estuvo presente durante toda la historia de la Unión Soviética Incluso hasta los ochentas El 25% de la producción agrícola de la Unión Soviética Se llevaba a cabo en granjas individuales pequeñas Legalmente hablando, no era su propiedad privada Fantástico, vivían bajo el comunismo Pero este es el punto La producción privada persistió Porque de hecho era la forma más eficiente para que esos campesinos produjeran sus medios de subsistencia El 80% de ese producto agrícola que mencioné anteriormente Era simplemente para el consumo individual de los campesinos Para dar una estadística más En 1961 En 1961 Cuando según Khrushchev, la Unión Soviética ya estaba empezando su transición al comunismo completo 66% de las papas producidas en la Unión Soviética Se producían en pequeñas granjas Campesinas individuales Pero a quién le importan las papas La cima de la burocracia no le importaban las papas Podían comer caviar y los chorizos más deliciosos cuando quisieran Yo no soy ruso Y no vivía durante los 60's Pero estoy bastante seguro que las papas le importaban al campesinado ruso Porque era una de las comidas más importantes Y Trotsky mencionó esta contradicción entre las condiciones legales y las condiciones reales Y el nivel de producción que en ciertas partes del campo era más bajo que incluso el nivel de producción en el capitalismo Y esto sería resuelto O uno por el desarrollo de las relaciones socialistas Por el desarrollo de la economía O que aquellas relaciones serían arrastradas abajo hacia la restauración capitalista Y lo que vemos De hecho incluso en los 30's cuando Stalin ya estaba a cargo Es más y más concesiones a la producción privada y a la producción de mercancías en el campo 90% de las granjas en la Unión Soviética fueron colectivizadas Pero a cada colectivo se le dio la tierra para su uso eterno Colectivos que tenían mejor maquinaria o tierra más fértil De hecho empezaron a alquilar la tierra a otros campesinos Otras cooperativas Tenías el fenómeno de los colectivos millonarios en los 30's Los campesinos que vivían en las cooperativas tenían pequeñas parcelas de tierra Que legalmente pertenecían a las cooperativas Y desde los 50's se empezaron a hacer incluso más concesiones El grado de confiscaciones por parte del Estado fue reducido para dar más concesiones a los campesinos Los impuestos sobre el ganado Y en la industria Que sí era completamente propiedad del Estado y planificada Y que estaba relativamente desarrollada Al menos en la industria pesada Los directores de las empresas estatales Que obviamente no eran sujetos al control obrero Se les incentivó a aumentar la productividad del trabajo Al darles bonos en efectivo No por exceder los objetivos de producción en el plan Que era como era antes Sino por exceder los objetivos de venta Objetivos de venta que seguían conectados al plan general económico Pero obviamente fueron una concesión al mercado Que se estaba haciendo más fuerte, no más débil Y después estos directores tomaban su bono en efectivo Y lo gastaban en el mercado negro Que estaba muy saludable y muy fuerte En los 70's se hablaba de una economía paralela Y algo llamado capital en la sombra Dinero que se ahorraba y se robaba dentro de las cooperativas Que después los jefes de las cooperativas Que eran parte de la burocracia Se querían gastar para hacer todavía más dinero Pero se les evitaba hacer esto Porque la Unión Soviética, a pesar de todo, era una economía planificada Pero este capital en las sombras proporcionaba un incentivo muy fuerte Para hacer de las cooperativas y de las empresas estatales privadas Lo cual eventualmente sucedió Algunas de estas concesiones de las que hablé Tal vez suenan un poco familiares O similares a lo que los bolcheviques tuvieron que hacer al principio de los años 20's Lenin o los bolcheviques se deshicieron de las confiscaciones de grano Y introdujeron un impuesto En especie En ese momento Lenin dijo Somos demasiado pobres y estamos demasiado aislados Tenemos que hacer concesiones al mercado Les dijo a los trabajadores Somos socialistas En que estamos luchando por llegar al socialismo Pero no hemos construido el socialismo Y de hecho este es un retroceso Que contiene de manera natural La probabilidad del retorno al capitalismo Al final del día Solamente la revolución mundial Sería capaz de salvar la construcción socialista Dentro de la Unión Soviética Pero cuando el Partido Comunista En ciertos aspectos Realiza concesiones incluso más grandes A la producción privada En los 60's Esto no se presenta como un retroceso Esto no se presenta como un retroceso Sino más bien como un avance Hacia el comunismo Y la idea teórica De que siempre existiría un mercado En el socialismo Se propagó ¿Por qué harían eso? Esto nos dice todo sobre la mentalidad Y el enfoque teórico del estalinismo Veamos en qué momento se hicieron Algunas de estas declaraciones Stalin no anunció que la Unión Soviética Había tenido éxito en construir el socialismo Cuando tomó el poder en 1934 Si no me equivoco El logro del socialismo Se anunció en 1935 Hasta este momento Hemos tenido colectivización forzada Y hambruna La victoria del fascismo en Alemania Donde existía el Partido Comunista Más fuerte de Europa Y el comienzo del giro A nivel internacional Hacia el Frente Popular Donde comunistas Que acababan de ser fusilados Por intentar revoluciones prematuras Estaban siendo ordenados ahora A colaborar con la burguesía La palabra socialismo Básicamente se convirtió en un trapo rojo Que la burocracia podía usar para envolverse Para asegurar su posición Para decir No se preocupen Lo hemos hecho Lo hemos logrado Hemos conseguido el socialismo Y esa declaración Inmediatamente fue seguida Por un giro hacia la derecha ¿Qué es con Khrushchev en 1960? Lo primero que anuncia Lo primero que anuncia Es el Partido Comunista Del cual él era parte Y el Politburo del que él era parte Asesinaron a masas De personas inocentes Y ahora sí lo acepta Pero claro, era todo culpa de Stalin Su partido y su burocracia Su partido y su burocracia Acaban de aplastar La revolución húngara Y a nivel internacional El Estado yugoslavo Que no está bajo el control De la burocracia soviética Se está presentando como un modelo alternativo De la misma forma Que China se estaba presentando Como una alternativa Este es el origen de la división Este es el origen de la división Al mismo tiempo La Unión Soviética Estaba hablando Sobre la coexistencia pacífica Con el imperialismo estadounidense Y de repente Khrushchev viene y dice La Unión Soviética ha establecido El socialismo de forma tan completa Y irreversible Que ahora estamos empezando La transición al comunismo Le está diciendo A la clase obrera rusa No te preocupes Tenemos todo bajo control Y está diciendo A la clase obrera rusa Que la Unión Soviética Es el líder De todas las naciones soviéticas Esa abominación Y está diciéndole A la clase obrera del mundo Que la Unión Soviética Es líder De todas las naciones socialistas Esa término abominable Así que hagan lo que nosotros queremos Y no lo que los chinos O los yugoslavos Digan Y a medida Por medio de esto Vemos una perversión De la palabra socialismo Que se convierte en nada más Que los intereses escondidos De la burocracia soviética Y la completa destrucción De cualquier cosa Que se acerque A la teoría marxista En esta época revolucionaria Tenemos que enterrar Estas teorías falsas Si vamos a tener éxito En las enormes luchas De clase Que se acercan Unos argumentos más frecuentes Contra el comunismo Por lo menos en Suecia Es que mató A 100 millones de personas La principal fuente de esta afirmación Es un libro que se llama El libro negro del comunismo El todo libro Es una gran fraude Todo el libro Es un fraude Impresionante Es incluso criticado Por los co-writers Del libro Porque dicen Que ella fue obsesionada O él No sé si es él o ella Fue obsesionada Por crear este número 100 millones Incluso fue criticado Por los co-autores Porque decían Que estaba obsesionado El principal autor Con esta cifra De los 100 millones Y uno se puede preguntar ¿Quién fue el responsable De estas muertes Cuando 21 ejércitos extranjeros Invadieron la Unión Soviética? ¿Es es Los trabajadores Y los pesantes Que habían asumido poder Y estaban luchando Por la liberación De la humanidad Fueron los trabajadores Y los campesinos Que tomaron el poder Y estaban luchando Por el poder obrero ¿O fueron los generales Los capitalistas Y los imperialistas Que están tratando De derrotar La revolución en sangre? ¿O fueron los generales Los imperialistas Y los capitalistas Que estaban intentando Ahogar la revolución En sangre? Para los co-autores Como para todos Los bourgeois Es los trabajadores Y los pesantes Y los comunistas Por supuesto Que están en la falta Para este autor Y toda la burguesía Por supuesto Los trabajadores Los campesinos Y los comunistas Los responsables Y por supuesto Su problema No es que hubiera Muerto gente Porque por supuesto Están muy bien Con que la clase Dirigente israelí Esté masacrando A los palestinos Así como están felices Con la masacre De la gente En Yemen Así como están felices Con que Erdogan Asesine a los kurdos Su problema Era que los esclavos Tomaron el poder Y cuando trataron De aplastar A los esclavos Los esclavos Lucharon Y ganaron Y así como Marx, Engels, Lenin Y Trotsky Son una linterna Para toda una generación De nuevos jóvenes Revolucionarios Son un símbolo De todo lo que La clase Dirigente Odia Y en cualquier país En que tú dices Cualquier cosa Que la clase Dirigente Odia Lo van a llamar Comunista Así que cancelar La deuda estudiantil Eso es comunismo Los trabajadores Van a la huelga Comunismo Quieren parar A los capitalistas De saquear La sanidad Las escuelas Etc Eso es comunismo Y de supuesto Muchos jóvenes Comienzan a pensar Bueno, todo esto Que suena comunista En realidad No suena tan mal Creo que uno de los mejores personas En el mundo Que trae Estas acusaciones De comunismo A todos Y a todo Es Donald Trump Creo que uno De los mejores Ejemplos De estas personas Que llaman Comunismo A todos Se llama Donald Trump Y creo que Nos hace un gran favor Cada vez que Se menciona Se ve Los searchos Para comunistas Pero solo Skyrocket Y creo que Nos hace un gran favor Porque cada vez Que menciona El comunismo Hay un incremento En el sentimiento A favor Del comunismo Pero entonces Los bourgeois Tienen que asustar A la gente Por supuesto Los burgueses Tienen que asustar A las personas Como muchos compañeros Dijeron Quieren decirle A la gente No lo intentes Así que vuelven A estas acusaciones De los 100 millones Así que vuelven A estas acusaciones De los 100 millones Y la razón De que pueden Hacer creer De esto Creo que Es los crimes De Stalin Que han sido Exposed Muy thoroughly Aquí Y creo que La razón Por la cual Pueden lograr Hacer creer A la gente Son los crímenes De Stalin De los cuales Ya hemos hablado Y es verdad Que millones De personas Murieron Necesariamente De debido A sus políticas Pero eso No es comunismo Y no defendemos Esas políticas Nosotros luchamos Por el comunismo real Pero eso no es comunismo Y no defendemos Esas políticas Nosotros luchamos Por el comunismo real Y luego uno se pregunta ¿Cuántas personas Mueren innecesariamente Bajo el capitalismo Cada año? 333 millones 333 millones De personas Mueren por Inseguridad Alimentaria Cada año 800 millones Sufren De crónica Hay un hambre crónica Meanwhile The 5 Richest Persons In the world Owned Control 869 Millions Billion De dólares Mientras Los 5 Más ricos Controlan 869 Millones De dólares Mientras Los 5 Más ricos Controlan 869 Millones De dólares Mientras Los 5 Más ricos Controlan 869 De dólares De dólares Así que Uno se pregunta ¿Cuánta gente Tiene que morir De hambre Para que estas Personas Se enriquezcan Cada vez Más Cada año Y cuánta gente Mueve Por enfermedades Que Fácilmente Pueden ser Curadas Con la Tecnología Actual O cuántos Más ricos De otras Condiciones Sería fácil De solucionar Más ricos De las Más ricos Más ricos Más ricos Más ricos Más ricos Más ricos ¿Cuántas personas Podrían salvarse De muertes Innecesarias Y que tan solo Se destinaran Dos billones De dólares De estos Ricos Para solucionar Esos problemas Si quisieran hacer una competencia De muertes Habrías Capitalismo Imperialismo Y Colonialismo Pueden Provinar Una toda Libraria De estos Más ricos Si quisieran Hacer una competencia De literatura Sobre las muertes Bajo el capitalismo El imperialismo Y el colonialismo Podríamos Tener Una librería Una biblioteca completa De libros Como El libro negro Del comunismo Y que es lo único Que nos puede salvar De este barbarismo De esta barbaridad Oh, that's The communist revolution Thanks Esa es la revolución Comunista Gracias 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 Caspar Who will be The last speaker My name is Caspar I'm from the Swiss section Mi nombre es Caspar Soy de la sección Suiza And I wanted to give A small afterword To what Niklas explained Because I think The period of the The implosion Of Stalinism In Russia Has a lot of Consequences For the world We see today And I want to say And I want to say A few words About what Niklas Because I think The consequences Of the Stalinism Can be seen Today Because the Swiss ruling class They had 200 years Or 150 years To perfect Their bourgeois state But in Russia This was done In a period Of 10 years That were really Really turbulent And this period Of the 90s Produced extreme Social polarization In Russia And this period Post-caída In the Soviet Union Between the workers And the pool Over 2,400 companies Were just closed down In a period Of less than five years Especialmente Para los trabajadores Donde en cinco años 240 fábricas Fueron cerradas And the oligarchs In the year 2000 Y los oligarchs El año 2000 The wealthiest One percent Owned 54% Of all assets In Russia El uno por ciento Más rico Poseía un 54% De todos Los bienes De Rusia And they treated The state As a prostitute Y trataron El estado Como una prostituta Pagando por votos E influencia And by 1998 Yeltsin Did not only Have a really low Approval rate Of a 3% Y hacia 1998 No solo Yeltsin Tenía un 3% De aprobación But they had also Bankrupted The state Sino que también Había llevado El estado A la bancarrota And there was A general Situación De inseguridad Y había Una situación General De inseguridad Even These new Capitalists They didn't Respect Private Property Incluso En este nuevo Estado Capitalista No se Respetaba La propiedad Privada Del otro And they used Violence To resolve Conflicts Armed Violence And Yeltsin Had unleashed Not only Russian Chauvinism But also The national Question With the Republic Yeltsin Yeltsin No solo Desató El Chauvinismo Nacional Sino La Cuestión Nacional Y Había Una serie De Conflicts En Las Repúblicas Que Also spread To Mainland Rusia Y Moscú Y Una Serie De Guerra Entre Estos Países Que También Se Extendió Hacia Rusia Misma With Terrorists Attack Even If Some Of Them Looked Really Fishy Con Ataques Terroristas Aunque Algunos Parecían Un Poco So For Example The Second Ethnic Cleansing Of Last Year In Berg Karabach Is A Late Consequence Of What Happened Then Por Ejemplo La Limpieza Ethnica Que Ocurrió En Ahono Karabach El Año Pasado Es Una Consecuencia Directa De Esto But This Situation Produced The Rise Of Putin Y Esta Situación Produjo El Surgimiento De Putin And He Was A Life Long Secret Agent He Era Un Agente Secreto This Was Probably One Reason Why Yel Zin Was Looking At Him As Because He Could Say That Guarantee That He Would Survive Because Of The Connections To The Secret Service And He Was Made Prime Minister In 1999 He He Was First First In 1999 But I Not Sure If He Was Really Intelligent But He Was Certainly Cunning And Really Brutal Because Because His First The First Way To First Step To Stabilization Was Brutal Wars And He Used The Military And Security Services Really Ruthlessly Porque Los Primeros Pasos Para Su Consolidación Fue El Uso Las Guerras Y El Uso Del Servicio Secreto De Forma Terrible Despiadada Especialmente En Las Guerras En Chechenia And Then He Also Re-established Some Economic Stability Or Coherence Y Luego Estableció Cierta Estabilidad O Coherencia Económica A Través Del Estado Pero No Retrocedió A Ninguna Forma De Economía Planificada Renacionalizó Buena Parte De Las Empresas De Petróleo Y De Gas Introduced Elements De Economic Nationalism And Protectionism To Reduce Capital Flight Y Introdujo Medias De Proteccionismo Y Nacionalismo Económico Para Impedir La Fuga De Capitales Y Exproprió Algunos Oligarcas Y Les Entregó Sus Bienes A Sus Amigos Y Así Organizó Una Clase Capitalista Leal A Él Porque Dependían 100% De Él Para Proteger A Su Propiedad Privada Y Creo que Este es El Principal Elemento Del Bonapartismo Que Representa Que Se Equilibra Entre Estos Capitalistas Dependientes Entre Estos Capitalistas Dependientes Y La Clase Trabajadora Porque Su Apoyo Social Depende En Buena Parte De La Rentabilidad Del Petróleo Y En Una Primera Etapa Del Boom Económico Después Del Año 2000 Del Cual No Fue Responsable Pero Tuvo Mucha Suerte Y Desde Entonces Uno ve Que Su Apoyo Social Depende Directamente De Los Precios Del Petróleo Y Pudo Reducir El Impacto De La Crise De La Clase Trabajadora A Traez De Subsidios Pero No Pudo Comprar La Estabilidad Para Siempre Pero No Pudo Comprar La Estabilidad Social Para Siempre Entonces Vimos Grandes Movimientos Sociales En 2011 2012 Que Y que eso llevó a que él realizara lo que sabía hacer mejor después de la guerra de Chechenia, que son aventuras militares. Que llevó a un incremento del nacionalismo y el apoyo en Rusia. Con la guerra del 2012 en Siria, después del 2014 en Ucrania. Con la guerra del 2012 en Siria, el 2014 en Ucrania. Que siempre apuntala su apoyo en las encuestas. Pero esto no es estable. Ya vimos en 2018 las protestas contra la reforma de pensiones. Donde tuvo que aplicar la austeridad y esto inmediatamente se le disparó en contra. Pero nuevamente, toda esta estabilidad ahora depende de cómo le vaya a Rusia en la guerra. Y aunque aparezca estable, esta no es una situación estable desde el punto de vista de su apoyo. Y así como el capitalismo fue restaurado en Rusia en un periodo de permanente declive del sistema. Y porque la burguesía suiza no es ningún modelo de nada. Creo que los capitalistas rusos son incluso aún más degenerados. Y nunca fueron capaces de desarrollar nada parecido a un capitalismo estable. Y así que esto resta una situación realmente inestable en Rusia y las exrepúblicas. Y como vemos en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, los conflictos internacionales no fueron resueltos y pueden retornar. Y que bajo el capitalismo no puede haber una democracia estable en Rusia. Y bajo el capitalismo es imposible tener una democracia estable en Rusia. Muchas gracias a todos los compañeros que intervinieron. Creo que ha sido una conversación muy provechosa. Antes de pasarle la palabra a Niklas para que resuma. Voy a leer dos preguntas. La primera es cómo abordas el argumento de que aquellos que han vivido bajo los llamados países socialistas Ellos no quieren comunismo. Ellos no quieren comunismo. Eso solo lo quieren las personas que viven en los países occidentales. Y eso es porque no lo han experimentado. Y la segunda es una petición para Niklas. Si se puede desplayar sobre los movimientos de masas que vimos en los países durante el periodo stalinista. Así que le damos la palabra a Niklas para que se desplaye. Esta discusión es muy importante por un número de razones. Esto es porque esta pregunta tiene preguntas a las que hacemos frente todos los días en Europa. Tenemos que ser claros con esta cuestión. Creo que fue Josh. Las resoluciones que aprobaron las organizaciones salinistas no tienen ningún tipo de sentido. No están basadas en la teoría marxista, ni en el método marxista. Se están acercando ligeramente a la posición de Trotsky a un nivel muy superficial. Critican la burocracia. Critican los giros a la derecha. Pero realmente no saben qué hay detrás de eso. Todo queda muy superficial. Y la simple razón por la cual no pueden profundizar en ese análisis. Porque si utilizan el método marxista para entender lo que pasó en la Unión Soviética Inevitablemente acabarán asumiendo las mismas posiciones que Trotsky. Precisamente porque fue el método marxista el que llevó a Trotsky a sacar sus conclusiones. Basándose en lo que Marx había escrito sobre el socialismo, lo que Lenin escribió y en lo que estaba aconteciendo en la Unión Soviética. Y a eso podemos añadir los escritos de Ted Grant, que también aplicó el método marxista al método de Trotsky. Volveré a eso más tarde. Me gustaría empezar con respondiendo algunas preguntas. El tema sobre, en realidad, Fred, si viste que hubo una discusión entre Fred y un piánista rumaniano en GB News la última semana. Hace poco vimos en un canal de televisión británico un debate, una charla entre Fred Weston y una persona que había oído de Rumanía o que había vivido en Rumanía. Y una de las posiciones planteadas fue esa, que Fred no había vivido en Rumanía, no sabía que era lo que el comunismo, porque no había vivido eso. Y el piánista estaba diciendo esto, estaba diciendo, oh, sí, yo estaba allí, yo sé lo que era. Y él dijo, sí, es verdad, yo no sé cómo... El pianista dijo que él sí había estado allí. Pero el pianista tenía la misma edad que yo. Es como si el régimen en Rumanía colapsó cuando él tenía cinco o seis años. Cuando el régimen en Rumanía colapsó, él debería tener cinco o seis años. Y no sé por ti, pero no recuerdo mucho antes de que yo era cinco o seis años. Y yo no puedo recordar mucho de lo que hacía cuando tenía cinco o seis años. Y si le preguntas a la gente que realmente vivió en su vida durante ese régimen, su actitud es totalmente diferente. Porque todo lo que tiene esta nueva generación es toda la propaganda que han tenido que sufrir durante las últimas décadas. Esto está cambiando ahora, pero la diferencia fundamental entre la generación anterior y la de ahora es que la de antes pues sí tenía algo sobre lo que hablar, sí había vivido esa experiencia. En la Ucrania, por ejemplo. En Ucrania, por ejemplo. En 2019, entonces antes de la guerra. En 1929, antes de la guerra actual. Decían que el 84% de la población decía que la restauración del capitalismo había sido un gran error y querían que el socialismo volviese. No puedes simplificarlo simplemente diciendo que es una cuestión del mercado nacional. Es más complicado que eso. Porque realmente la economía de mercado significa capitalismo. Lo que pasa es que en estos países stalinistas mezclaron los conceptos de forma que no está tan claro. Pero entre los que eran más de 60, la mayoría regretó la vuelta a la restauración del capitalismo. En Rusia, actualmente, el 51% contra el 38% apoyan, o sea, se arrepienten de la restauración del capitalismo. Y en 2009, después de todas las contrarreformas del gobierno de la Schroeder. Y en 2009, después de todas las contrarreformas en Alemania. 57% de la población de la República Democrática Alemana defendía la República Democrática Alemana. Así que esta imagen que quieren dibujar de que solo personas de Europa occidental están a favor del comunismo es mentira. Hay algunas diferencias entre los países, pero en muchos de ellos la restauración del capitalismo no fue una forma de mitigar el desastre. Polonia, República Checa. En otros países fue un completo desastre. Y Ucrania es en realidad el país, uno de los países que han sido peor afectados por la restauración del capitalismo. La economía nunca ha recuperado el nivel que tenía en 1989. Y ahora, después de tres años de guerra, que están completamente relacionadas con la restauración del capitalismo, la situación va a ser aún más peor. Y después de tres años de guerra, la situación no ha mejorado en absoluto. Los camaradas han hablado de los movimientos de masas contra el estalinismo en Europa del Este. Bueno, Ben ya explicó sobre la Revolución Húngara en 1956. Fue el ejemplo clásico de lo que nosotros llamamos una revolución política. Cuando los trabajadores realmente se alzaron y trataron de recuperar el poder que les había sido arrebatado. Y su lugar, el Estado, al control real de la clase trabajadora. Y es un ejemplo muy interesante de cómo eso ocurrió. Durante el periodo de colapso de la Unión Soviética, en los tardíos 80 y principios de los 90, Había elementos de la revolución política en algunos países. En Alemania Oriental, por ejemplo. Había movimientos de masa, protestas. El lema principal era, somos el pueblo. Era el lema de que nosotros somos el pueblo, deberíais representarnos, no lo estáis haciendo. Y realmente queremos el poder, nos deberíais representar. No podemos medir qué es lo que exactamente estaba pensando la gente. No se puede saber qué era lo que estaba pensando la gente en ese momento. Pero podemos hacernos algunas ideas. Y claramente pensaban que sí, nos gustan algunos elementos de la sociedad en la que vivimos actualmente. Pero hay todos estos problemas y queremos solucirlos. Y la manera de hacerlo es con la democracia. Pero hay algunos problemas que también queremos solucionar. Y la forma de hacerlo es a través de la democracia, sea lo que sea eso. Una idea que flotaba en el aire en aquel momento era la idea del socialismo democrático. Pero seguro que no estaban pensando, sí, sí, queremos la restauración del capitalismo. Pero hubo una diferencia entre 1989 y 1956. Una diferencia entre 1999 y 1956. La degeneración del bloque soviético había llegado mucho más lejos. Y lo que es más importante, el estado de la lucha de clases en el resto del mundo. La restauración del capitalismo en el Oeste fue solo posible por la derrota del capitalismo en el Oeste. De la clase trabajadora, perdón, en Occidente. Como saben, los 80s fue el principio de una vuelta a la derecha en toda Europa y los Estados Unidos. Los 80s fue un periodo de reacción en Europa. Volver a la derecha. Reagan, Thatcher y demás. Reagan, Thatcher y demás. Y esto obviamente significaba que la clase trabajadora, ellos estaban en la retribución, ellos estaban derrotados. Ellos no podían proporcionar una alternativa a los trabajadores del Oeste. Y la clase trabajadora en el Oeste estaba retirada y no podía promover una alternativa para el Este. Y Trotsky siempre dijo que el futuro del socialismo en la Unión Soviética y en el resto del mundo necesariamente debía ser internacional. No en la estúpida caricatura que los estalinistas querían representar. Que vamos a tener una revolución en todo el mundo a la misma hora, en el mismo momento, simultáneamente. Es una caricatura ridícula. Y no tiene nada que ver con lo que escribió Trotsky. Si queremos lograr lo que realmente queremos lograr, necesariamente tenemos que expandir la revolución. Y la victoria de la clase trabajadora en el Oeste resolverá los problemas de la clase trabajadora en el Oeste. Precisamente el bajo nivel de fuerzas productivas, el atraso, el bajo nivel cultural. No estoy intentando comparar si hay mejor música en un país o en otro. Pero el nivel de literatura y el nivel de educación. Hablo de los niveles de alfabetismo de la población, de la educación. Al menos antes de la Segunda Guerra Mundial eran bastante más altos en Occidente. Y durante todo el periodo, el nivel de inversión, del desarrollo de las fuerzas productivas fue bastante más alto que en el Oeste. Josh, el viernes, hablará sobre el socialismo en un solo país. Que es precisamente lo contrario de la perspectiva de Trotsky. Y está vinculada con lo que dijo Ubaldo. Hizo un punto importante. Que las condiciones para el socialismo no existían en Rusia en 1917. Pero existían a nivel mundial. Y eso es precisamente por lo cual se debía extender la revolución a otros países. El objetivo de la revolución socialista es no tomar el poder en un solo país. Y volver a meter las fuerzas productivas dentro del marco de un solo país, de un Estado nacional. La base para el comunismo solo puede ser alcanzada a una escala global. A no ser que quieras tener comunismo sin teléfonos móviles. Sin coches. Sin reconocimientos. Sin ganadores. We're going to need to have to deal or trade with other countries where the components necessary can be produced. To attempt to force the productive forces back into the national market. Is it an attempt to basically roll back the economy back to the way it was before the 19th century? Intentar meter otra vez las fuerzas productivas dentro del marco nacional sería querer volver atrás las fuerzas productivas al estado anterior al siglo XX, ¿no? Aunque las burocracias de los países de leche intentaron hacerlo, en realidad no lo consiguieron. Roberto también mencionó una cuestión importante. Habló del estado obrero deformado, pero no la explicó mucho. ¿Qué es lo que significa un estado obrero deformado? Es un estado donde las relaciones productivas son, así como socialistas, que son nacionalizadas, que son comunes. El capitalismo ha sido abolido. Pero, políticamente, la clase obrera ha sido expropiada. Hay un estado, básicamente, pero está fuera de control de la clase trabajadora. Hay un estado obrero que está fuera de control de la clase trabajadora. A pesar de que parece serlo, en realidad no lo es. Y sobre la cuestión del estado. Lo que en realidad es el estado, el objetivo, la forma de ser del estado. Estuve investigando sobre el concepto de socialismo realmente existente. Y intenté encontrar a un estalinista que explicara qué era este concepto. Y no pude encontrar ninguno. Estoy seguro de que alguien lo intentó, pero no encontré a nadie. Creo que había un estalinista sueco que, de alguna forma, estaba presente en Finlandia. Que estaba hablando de socialismo realmente existente. Y dijiste algo sobre la línea de que el comunismo es una sociedad sin clases. Una sociedad de superabundancia. En la cual el estado ya no existe. Pero eso es una imposibilidad práctica. La razón para esto es que, cuando dos personas se juntan, una persona siempre tendrá poder sobre la otra. ¿Qué mierda es esto? Si voy y me tomo un café con cualquiera de vosotros. Inmediatamente desarrollaremos una relación de poder. Cuando uno, yo o tú, dominará sobre el otro. Pero no está muy lejos de la concepción anarquista del Estado. Esto no está muy lejos de la concepción anarquista del Estado. Bueno, hay muchas ideas, ¿no? Pero realmente, toda la gente tiene una idea sobre el Estado. Y que toda la gente lo aceptará por alguna razón. Y que toda la gente lo aceptará por alguna razón. Y que toda la gente lo aceptará por alguna razón. Y que toda la gente lo aceptará por alguna razón. De esta forma, no solo los anarquistas, sino también muchos comunistas no son capaces de analizar qué es lo que pasó en la Unión Soviética. Y por eso están abandonando todo el análisis marxista del Estado. Porque si vas por este camino de no comprender nada de la cuestión marxista del Estado. Sobre la Unión Soviética, pues también tendrás, no comprenderás realmente la naturaleza del Estado en el capitalismo. Y si miras, por ejemplo, la política del Frente Popular y así, todo esto. Puedes ver claramente que no hay concepción marxista del Estado que ha sido tirada por la ventana. Si pensamos sobre la concepción del Frente Popular, ahí vemos que la concepción del Estado marxista, o sea, la concepción marxista del Estado ha sido totalmente tirada por la ventana. ¿Qué es el Estado? El Estado es un cuerpo de hombres armados, como decía Engels, que defienden unas relaciones de propiedad particulares. Y es una forma de controlar, gestionar la lucha de clases. Es una forma de evitar que la lucha de clases consuma la sociedad. Y este es el papel que el Estado jugaba en la Unión Soviética. Básicamente defendiendo los privilegios de la Unión Soviética y las relaciones de propiedad establecidas en la Unión Soviética. Algunas veces nos referimos a esto como el bonapartismo proletario, que básicamente significa que cuando la lucha de clases alcanzan una cierta intensidad, el Estado puede elevarse por encima de la sociedad hasta el punto en el cual ya no se basa realmente en la clase en la que supuestamente debería abrirse. En otras palabras, si el Estado supuestamente debía basarse en los trabajadores, se alza por encima de la sociedad, balanceándose entre los poderes imperialistas y la clase trabajadora de la Unión Soviética. Y el Estado tiene una cierta independencia de las propias clases. Y esta es una de las razones por las cuales la burocracia está aterrada por la perspectiva de la Revolución Mundial. Porque un paso adelante la Revolución Mundial era un paso atrás para la burocracia. La confianza que la victoria de la clase trabajadora en un país capitalista avanzado, eso llevaría un aumento de la confianza muy grande en los propios trabajadores de la Unión Soviética. Y así tendríamos muchas más revoluciones en Hungría en 1956. Que por cierto, no fue nada fácil de suprimir por la burocracia. Tuvieron que traer tropas desde todo el este de Rusia. Para estar seguros de que nadie hablaba un idioma parecido al del pueblo que tenían que suprimir. Y les contaron a las tropas que era una insurrección fascista. ¿Quieres hablar del comunismo negro? Ah no, en el libro de... Es una broma. Ah no, no, que no me voy a hablar. En mal gusto. Es una broma de mal gusto. Es una broma de mal gusto. Sí. Se parece que está siendo olvidada ahora. Pero sí, es por supuesto. Es más que crecer. ¿Es más que crecer? En común es decir, no sé lo que es Gubberto, hablar sobre China. Hable sobre China. Y aquí, como dijo Gubberto, el rol de Policismo, lo puedes ver muy claramente. Ahí puedes ver claramente el papel que juega el bornapartismo. Mao tenía una cierta tendencia ultraizquierdista. Era su instinto natural. Como puedes ver con el gran salto adelante o la revolución cultural. Pero por encima de todo tenía un principio, que era él mismo. Si ves lo que pasó después de la revolución cultural, debería haber sido contra los capitalistas. En cuanto pudo, lo primero que hizo fue volver a poner a los capitalistas en el gobierno. Y no sé por qué hizo esto, realmente no lo entiendo. Mao es responsable por la política de Deng Xiaoping, que fue el que vino después. No hay ninguna duda de eso. Pero creo que el punto de la revolución cultural no penetró en la clase trabajadora. Pero una cosa de la que podemos estar seguros es que la revolución cultural no penetró en la clase trabajadora. Al final del movimiento, empezó a entrar en la fábrica y algunos patronistas lo mismo debieron participar. Y fueron a las fábricas y empezaron a hablar con los trabajadores. Y cuando eso ocurrió, Mao acabó el movimiento. Mandó al ejército y reprimió cualquier tipo de acción independiente. Y eso fue el final. Porque una cosa que no podía aceptar era la participación de los trabajadores en ese movimiento. Pero bueno, como ya hemos dicho, es una cuestión muy importante. Que toca a muchísimos elementos de la teoría marxista. Y es importante que los camaradas se aprecien de manera seria. Porque lo que sabemos sobre la Unión Soviética. Y también entenderemos cómo podemos analizar la sociedad actualmente. Y cómo evaluar las diferentes correlaciones de fuerzas entre diferentes clases o diferentes partes de la sociedad. Tratando de descubrir qué ocurre en el interior de la sociedad, no simplemente en la superficie. Incluso si la posibilidad de una restauración estalinista, un estado estalinista, pudiera volver a surgir. En cualquier caso, pase lo que pase en el futuro, entender esto nos ayudará a ver la mejor forma de intervenir. Y cómo podemos participar en los movimientos que tendrán lugar, que ocurrirán. Así que camaradas, leer, estudiar. Prepárate. Prepárate. Ármate. De ideas marxistas. De teoría. Lo vas a necesitar. Para la revolución proletaria mundial. Querido que sea, cump WHY? Adelante. Muchas gracias. Aplausos. Apcoholicistas.